Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. De igual manera, un gran agradecimiento por sus superchats a Fernando Quirós, Frina Elucho, Bran Dooms, Matías L. Rodríguez, Lion Skyle y Leonard. Su apoyo hace que este canal se lleve adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o, si así lo prefieres, hacer un donativo por parte de Paypal, que te dejaré el link abajo en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. 29 de enero, 2006. 17.14 horas. Entrada 37. Como sigan así me voy a volver loco. Llevan aporriendo el portón incansablemente. Desde hace horas. Los puedo oír. Todo el rato. Me meta donde me meta. Es horrible. Y esos gemidos. Cristo bendito. Me están destrozando los nervios. Estoy bebiendo mucho desde hace días, lo sé, pero no se me ocurre otra cosa que hacer para soportarlo. Miguel, mi vecino no me está sirviendo de ninguna ayuda. Más bien se está convirtiendo en una carga. Sigue empeñado en que nos larguemos al puerto deportivo para tomar su barco y que nos vayamos a cualquier otro sitio. El problema es que no se atreve a hacerlo solo. Me está rompiendo la cabeza con sus quejas al respecto cada tres por cuatro. Es insufrible. He tratado de hacerle ver la situación tal y como es, pero no me escucha. Las carreteras que no estén cortadas por esas cosas posiblemente estarán bloqueadas por vehículos abandonados, accidentes, puentes volados y demás. Es absurdo plantearse hacer un recorrido como si estuviéramos en una situación normal. Cualquier imprevisto puede suceder y si eso pasa, las consecuencias pueden ser fatales. Hay que planear las cosas a fondo antes de hacerlas si es que queremos sobrevivir. Esta noche, me he atrevido a subir a la buardilla de mi casa. Es un pequeño espacio bajo la cubierta, poco más que un armario grande, pero hacía dos años que no subí aquí. Está lleno de cajas con todas las cosas de mi mujer. Desde el día después de su entierro, cuando mi hermana y su novio guardaron todo esto aquí, hasta hace tres semanas, cuando vino el técnico a instalar los paneles solares, nadie había subido por las escaleras plegables hasta este espacio. El polvo lo cubre todo. Sobre el intenso olor aserrado, aún puedo percibir un ligero aroma familiar. Su perfume, que ha quedado impregnado en su ropa para siempre. Se me ha encogido el corazón y me ha derrumbado sobre un viejo sofá mientras regueros de lágrimas recorrían mi rostro. He estado llorando como un niño durante horas, sujetando un viejo jersey suyo. La he hecho tanto de menos. Dios mío, por lo menos no ha tenido que ver todo esto. Al cabo de un rato, me he recompuesto un poco. Aún tengo algo roto por dentro, pero por lo menos he podido llorar un rato y desahogarme. La tensión acumulada a estos días es brutal. Quizás rebugiarme durante estas pocas horas aquí arriba haya sido una decisión sensata. Han tenido un efecto balsámico sobre mí. He observado las huellas de pisadas que dejó el técnico sobre el polvo cuando vino a instalar el equipo. Llevan desde la trampilla hasta justo debajo de la aclaraboya que da acceso al tejado. Debajo de esta, aún puedo ver algunos restos de cable y una pequeña bolsita de plástico que en algún momento debió contener tornillos o algo por el estilo. Son los restos de la instalación. Como testigos mudos de que allí estuvo alguien haciendo su trabajo hace lo que parece un millón de años. Me pregunto qué habrá sido de ese hombre. Me imagino que estará dando vueltas por ahí. Como una cosa más de esas. Al abrir la claraboya, un aire helado ha entrado en la bordilla. Amarrándome a las estriberas, me he subido al tejado con extremo cuidado. Lo último que me faltaría ahora es partirme una pierna. Y he subido al tejado. Justo al lado de la claraboya hay una pequeña superficie lisa donde puedes sentarte. Detrás de ese rellano está la pendiente del tejado, ahora cubierta por la superficie irisada de los paneles solares. Justo debajo de mí, una caída libre de unos 7 metros hasta el suelo donde puedo ver a esas cosas agolpadas frente a mi puerta. ¿Incalzables? No. Definitivamente caerse no sería una buena opción. Han llegado unos cuantos nuevos, atraídos por el barullo que montan los dos de la puerta. El cadáver de cadera rota está en el medio de la calzada hecho un guiñapo. Del otro lado no hay ni rastro. Parece que el paraguaso que le propiné no ha sido lo suficientemente fuerte para mandarlo de vuelta al infierno. Es una lástima. Normalmente desde aquí se disfrutaba de una estupenda vista nocturna sobre la ciudad. No he podido evitar sorprenderme al ver que está totalmente a oscuras, donde habitualmente tendría que ver miles de luces, ahora solo hay la negrura más absoluta. La corriente eléctrica se ha ido definitivamente. Y no creo que tengan pensado mandar un equipo a arreglar la avería. Mientras encendí un cigarrillo he reflexionado sobre eso. Cuando empezó todo esto, la gente dejó de presentarse en sus puestos de trabajo. Los operarios de las centrales eléctricas hicieron lo mismo. Así que hace aproximadamente unas dos semanas que las centrales funcionan sin mantenimiento, en modo automático. Traté de recordar las explicaciones que una vez me había dado el novio de una amiga ingeniero. Una central térmica, la inmensa mayoría que funcione con carbón o combustible solo puede estar en modo automático 24 horas antes de que se apaguen sus calderas por falta de aporte de combustible. Una hidroeléctrica o una eólica, en teoría podrían aguantar indefinidamente. Pero requieren mantenimiento técnico especializado para reparar las constantes averías producidas por estar en marcha 24 horas al día. Podrían aguantar unas dos semanas antes de empezar a romperse por todas partes. ¿Y los respuestos? Los respuestos ahora no serían fáciles de conseguir. La posibilidad de pensar en una central nuclear funcionando sola, sin mantenimiento, es realmente espeluznante. Chernobyl, recuerdo que me dijo, con una sonrisa triste, es el ejemplo de una central nuclear que falla por falta de cuidados. Confío en que las noticias que dieron sobre la desconexión de las centrales nucleares fuera cierta. Así pues, supongo que todo el país está a oscuras, o en trámite de estarlo en las próximas horas. Red eléctrica tenía un plan de contingencia por si una central o dos fallaban. Pero el apagado de todas ellas casi a la vez debe haber supuesto el colapso total del sistema. De golpe y por razo, nos han mandado de vuelta al siglo XIX. Solo que rodeados de cadáveres ambulantes y luchando por seguir vivos. Qué panorama más cojonudo. He apagado el cigarrillo y me he vuelto para adentro. Hace frío. Aún tengo que revisar la mochila del soldado. Espero que haya valido la pena. A ver qué encuentro. 30 de enero, 2006. 18.38 horas. Entrada 38. Carajo. Las últimas 24 horas han sido un desastre. Cuando piensas que nada más puede joderse, la realidad va y te pilla por los huevos con una nueva sorpresa. Por si ya no tenía suficientes. Y enormes. Enormes problemas con ese grupo de cosas que están aporreando inmisericordemente mi puerta desde hace un par de días. Ahora se me abren nuevos frentes. En primer lugar, y como consecuencia del fallo eléctrico generalizado, internet ha dejado de existir. Caput. Se acabó. Mi bloque está muerto, como toda la red. El pantallazo blanco del Explorer es lo único que veo cuando trato de acceder a la web. Es lógico, supongo. Los servidores están caídos y las compañías que facilitan el acceso a la red hace ya días que han dejado de dar servicio. El que la mía haya aguantado hasta hoy se me hace un milagro. Resulta increíble ver hasta qué punto dependemos de la corriente eléctrica para todo. Hemos vuelto al siglo XIX. Con todas sus consecuencias. Y no sé si estaré preparado para ello. Voy a seguir haciendo anotaciones en el diario. Necesito escribir lo que veo y lo que siento. Necesito exponer mis pensamientos sobre algo en blanco. Si no quiero volverme loco en un par de meses. Este diario es mi interlocutor. La única cosa en la que confío plenamente en estos momentos. Si en algún momento la jodo de verdad. Por lo menos aquí quedará constancia de cómo viví estos terribles días. Vaya mierda de consuelo es ese, ¿no? Cuando me armé del suficiente valor volví a salir al pequeño patio de entrada. Abrí la puerta con todo el sigilo del que fui capaz y asomé la nariz. El cadáver del soldado seguía tirando donde lo dejé, junto a la parte interior del portalón. Desde este lado el ruido producido por esas cosas es ensordecedor. Apoyé la mano en la chapa de acero y pude sentir la vibración producida por los golpes. Creo que de alguna manera saben que estoy de este lado y la imposibilidad de poder tomarme le resulta incesantemente frustrante. Me senté en uno de los escalones de entrada y encendí un cigarrillo mientras contemplaba el cadáver. Era la primera vez que podía observar a una de esas cosas detenidamente y de cerca. Empieza a oler realmente mal. El proceso de putrefacción y rigor mortis que deberían sufrir todas las… las cosas. Bueno, los engendros de ahí fuera parecen estar como ralentizados. Pero una vez que mueren de verdad, parece avanzar a su ritmo normal. El líquido pegajoso ha estado fluyendo desde el agujero del cráneo del soldado, por donde entró el virote y ahora es un coágulo solidificado en el suelo de Gress. No creo que esa mancha salga en la vida. Aunque supongo que eso ya no importa una mierda. El color de su piel es amarillento, cerulio, y su sistema sanguíneo se dibuja en la piel como un delicado encaje. En conjunto, junto con las terribles heridas de su cara, presenta un aspecto espantoso. Armándome de resolución, me he puesto unos guantes de látex del botiquín y he tomado la pistolera. Dentro había una pistola negra, engrasada, pesada. Se lee Glock en un lateral y un número de serie de ocho cifras. Creo que está cargada. Pero lamentablemente es la primera vez en mi vida que tengo un chisme de estos en la mano. He de estudiarla con más cuidado. Pero ahora me siento mucho mejor. Estoy armado, de verdad. Sé que es más psicológico que otra cosa, pero la sensación de seguridad es maravillosa. En los bolsillos de cinturón he encontrado dos cargadores más. Me parece en corresponderle a la munición de la pistola. Tiene quince proyectiles cada uno, así que suponiendo que la pistola esté cargada, tengo la friolera de cuarenta y cinco balas. Otra cosa que sea capaz de disparar alguna sin atravesarme un pie. Ya lo veremos. Además de la munición de la pistola, he encontrado varios cargadores de lo que parece ser munición de un rifle en asalto. Dos de ellos están vacíos y aún huelen a pólvora. El pobre diablo que yace en mis pies tuvo tiempo de disparar al menos dos cargadores completos en una arma reglamentaria, de la que, por supuesto, no hay ni rastro. Cuando esas cosas lo cogieron, supongo que, sencillamente, la soltó. A saber dónde está ahora. La mochila ha resultado un tesoro. En su interior he encontrado un saco de dormir, un capote militar estupendo, con el camuflaje estampado del ejército de tierra español, una brújula, un mapa con diversas situaciones señaladas, supongo que posiciones de la línea defensiva que contuvo a esas cosas durante la evacuación, ahora ya abandonadas. Tabaco, un botiquín de primeros auxilios con tres ampollas de morfina y, lo mejor de todo, varias de las raciones de emergencia del ejército. Son unas latas estupendas. Tienen un depósito lleno de una sustancia reactiva en su parte inferior. Si les añade agua, generan un intenso calor y así puedes comer caliente sin necesidad de encender fuego o una cocina. Supongo que me vendrá bien de coña cuando tenga que salir de aquí, porque cada vez es más evidente que tendré que moverme tarde o temprano. Quedarme aquí solo conduciría a que esas cosas acaben entrando o que yo muera de hambre. El único problema es cómo salir de aquí. ¿Y a dónde carajo voy a ir, por supuesto? Rebuscando en uno de los bolsillos inferiores me he encontrado una cartera. Y ahí se me ha jodido el día. Es la de un niño. Se llamaba Arturo Besada. Tenía tan solo 22 años y era de un pueblo a tan solo 30 kilómetros de aquí. Tenía adentro fotos de una chica. Tal vez su novia. Y un perro precioso. A este niño le han robado la vida. A este niño le he metido tres palmos de acero en la cabeza para poder sobrevivir. Me pongo enfermo solo de pensarlo. Con esfuerzo y algunas arcadas he retirado el virote de su cabeza. Lo he metido en agua hirviendo en una tartera en la cocina y lo he dejado ahí durante unas seis horas. Me ha costado media línea de acumuladores de energía hacer hervir el agua tanto tiempo. Pero creo que eso matará a cualquier bicho que pudiera tener el proyectil. Lo he devuelto a la vaina, junto a los demás. Ahora tengo cuatro virotes. Los otros dos los puedo ver perfectamente desde mi ventana. Uno abandonado al lado del osito y el otro clavado en cadera rota. Podrían estar tranquilamente en la luna. Es imposible llegar hasta ellos. Ahora, no sé qué coño hacer con el cadáver. No se me ocurre cómo lanzarlo por encima de la tapia sin que esos cabrones me vean. De momento lo he envuelto en un plástico. Ya se me ocurrirá algo. Un problema más. Para otro día más. Por si fuera poco, mi vecino, Miguel, está en un estado de excitabilidad sumo. Sospecho que se está metiendo algo. He cometido el error de contarle mi aventura con el soldado y ahora cree que podemos ser capaces de abrirnos camino a sangre y fuego por la ciudad. Hasta su maldito barco. No sé cómo explicarle que la realidad es distinta. Yo me he jugado la vida para avanzar tan solo media calle y cargarme a dos de esas cosas. Cruzar media ciudad con miles de esos monstruos sueltos es una tarea distinta. Tendríamos que planearla con sumo cuidado y no salir disparados. Con un gramo de coca corriendo por las venas, como parece que él está. Sin saber que podemos encontrarnos al doblar una esquina. Se ha fijado en mi traje de neopreno y ahora va vestido con una especie de mono de mecánico. Tiene un aspecto bastante idiota con él puesto. Sospecho que este tipo va a hacer alguna estupidez como... No nos pongamos en marcha dentro de poco. Tengo que pensar. Y rápido. 31 de enero, 2006. 11.49 horas. Entrada 39. Estaba tranquilamente sentado en la cocina cuando lo he oído. Disparos. Sonaban como una escopeta de casa. Ha sido justo al lado. Es mi vecino, seguro. ¿Pero qué demonios está haciendo ese idiota? ¿Acaso pretende atraer a todo cuanto muerto andante esté en un radio de dos kilómetros? Jesús, esos disparos deben de haberse oído por toda la puta ciudad. He subido por la escalera apoyada en el muro y me he asomado a su patio. Pero no hay nadie. Tan solo los tablones de madera ordenadamente apilados. Que iban a ser empleados en un porche que ya nunca llegará a ser construido. Le he llamado suavemente. Pero nadie responde. Miguel. Amigo. ¿Pero qué demonios has hecho, mierda? El ruido provocado por las cosas que están en el lado de la calle de Miguel es perfectamente audible desde aquí. Suenan golpes contra una puerta de madera. De alguna manera, esas cosas se las han ingeniado para atravesar el portón de acero del patio delantero de mi vecino. Y ahora están aporreando directamente su puerta principal. Vaya mierda. Cuando estaba pensando cómo demonios bajar a su patio, le he visto. A través de una de las ventanas traseras. Me ha dicho que está bien. Que intentó llegar hasta su auto. Para recogerme en mi puerta y darme una sorpresa, me dijo. Pero hay docenas de estas cosas en su lado de la calle. Y que le ha sido imposible. Además, se le han colado a su patio trasero. Se ha encargado de dos, pero me ha dicho con una enorme sonrisa que eso fue todo. Grandísimo idiota. Con el barullo que ha montado para cargarse esos dos, ahora debe de haber una docena más allá afuera. Y eso por lo menos. Tiene el mono mecánico desgarrado en el cuello y manchas de sangre sobre él. Le he preguntado qué le ha pasado y me ha dicho que una de esas cosas intentó agarrarlo por el cuello. Pero que se pudo soltar sin problemas. Toda la sangre es de esos mierdas. Me ha dicho. Está muy pálido. Y no sé por qué me ha dado la impresión de que me miente. Años de práctica en los tribunales me han permitido conocer muy bien las miserias y los fallos de la naturaleza humana. Y sobre todo, ser capaz de captar las pequeñas señales inconscientes que emitimos cuando no decimos la verdad. Este tipo me está ocultando algo. Lo sé. Tiene que haber más. Ahora vuelvo a estar en la cocina. Preparándome una sopa concentrada. Con lúculo, cómodamente recostado en mi silla. Pensando en todo esto. Y no me gusta. No me gusta para nada. Primero de febrero, 2006. 10.58 horas. Entrada a 40. Esta noche he vuelto a beber mucho. Ahora, mientras escribo esto, tengo una resaca de espanto. Por eso un justo precio fue a mis excesos, supongo. Nunca había sido un gran bebedor. Pero desde que todo este infierno comenzó, le he pegado tal meneo a mi mueble bar que está casi en las últimas. Supongo que es mejor así. Hace un montón de noches que no soy capaz de dormir bien. La tensión, la ansiedad, el ruido monótono e inmisericordia constante de esas cosas allá afuera forman un cóctel demasiado fuerte para mi mente. He pensado en tomar algún tipo de pastillas para dormir. Pero me da miedo el sueño inducido químicamente. Si esas cosas se las arreglan para entrar mientras estoy bajo los efectos de un par de pastillas de Valium, ni me enteraría. Sería un plato calientito y dormido puesto en bandeja de plata delante de ellos. Así que Valium, no gracias. También he pensado en poner un poco de música para no oír sus golpes y gemidos. Pero si la pongo lo suficientemente alta para que enmascare sus ruidos, lo único que voy a conseguir es atraer a docenas, cientos de ellos, delante de mi puerta. Como un jodido flautista de Hamelin, pero con esas cosas. No me parece buena idea. Me he puesto los audífonos del MP3 un rato, pero no he aguantado con ellos ni cinco minutos. Cada dos por tres me parecía sentir como el portalón de acero ese día y ellos subían las escaleras buscándome. Me ha arrancado los audífonos tres o cuatro veces mientras me sentaba en la cama temblando, agarrado a una pistola que ni siquiera estoy seguro de saber usar. Dios, el alcohol, la tensión y la falta de sueño me están volviendo un paranoico. Tengo que tomar una determinación acerca de qué hacer, si es que no quiero volverme loco. Entre ayer y hoy han pasado tres cosas. Una buena, una regular y una mala. La buena es que estaba trasteando con la radio de onda ultracorta, saltando de un dial para otro. Pero, como llevo haciéndolo desde hace varios días, es sin captar ninguna emisión cuando de repente he cogido una señal. Es débil, llena de estática y con interferencias, pero es una voz humana. De eso no cabe la menor duda. Cuando la he recibido he pegado un bote de alegría y le he pegado tal achuchón al lúculo que éste se ha pasado todo el día mirándome acusadoramente. Parece haber algún tipo de emisora militar, emitiendo partes breves de noticias y recomendaciones. Por lo visto, las Islas Canarias aún aguantan y el gobierno y la familia real están allí refugiadas. He oído un mensaje del rey, pero no he entendido casi absolutamente nada de lo que ha dicho, por culpa de las interferencias como era él. De eso no hay duda. No me cabe ni siquiera la más mínima duda. En resumen, vienen a decir que las Canarias están hasta los topes de gente proveniente de la península. Que el combustible, los alimentos y el agua comienzan a escasear en las islas, así que recomiendan no dirigirse allí. Unidades de la Armada desviarán cualquier buque o aeronave que intente llegar hasta ellos. ¡Qué grandísimos hijos de puta! Son como las supervivientes del Titanic, que estaban en los botes y golpeaban con los remos a los que, desde el agua, trataban de subirse a bordo de ellos. Están en su precioso y seguro bote y tienen miedo de que, si nos subimos demasiados, este vuelque y se hunda. Así que, en resumidas cuentas, educada pero firmemente, nos mandan a... ...jodernos por el culo. Que nos busquemos la vida, vamos. Sé que son... noticias no tan buenas, pero el saber que no soy el último superviviente en la faz de la Tierra me llena de un inmenso alivio. Además, que les den morcilla. Si Canarias es segura, eso significa que tiene que haber más sitios seguros. Más sitios con gente, con comida, conversación, calor y agua caliente. Dios, en serio que... ...mataría en estos momentos por un buen baño. No tiene ni puta idea. La noticia regular es que hoy he vuelto a oír disparos. Las 52 fuerzas provinciales, reducidas después a 40, han tenido que ser refundidas en cuatro grandes unidades con su fuerza extremadamente limitada. Las bajas han sido espantosas. El pobre niño envuelto en un plástico en mi porche podría dar buena fe de ello. Y las deserciones y las unidades perdidas se cuentan por docenas. Únicamente están capacitadas para defender unos cuantos puntos seguros que, de algún modo, se las están ingeniando para sobrevivir. Aunque no se sabe por cuánto tiempo. Hasta el momento que se les acabe la última bala, supongo. El panorama es absolutamente desolador, pero es algo al fin y al cabo. La noticia regular es que hoy he vuelto a oír disparos. Han sonado en dirección suroeste, en la zona entre el centro y la carretera de la Coruña. Ha sido cerca del alba. Una serie de disparos cortos, como de arma pequeña, y después una serie de hipidos rápidos que juraría que son de algún tipo de rifle de asalto. Han durado cerca de media hora y de repente han cesado de manera brusca. O bien ya no les queda contra quién disparar. O bien ya no queda ninguno de los tiradores. Vaya mierda. La mala noticia es que no sé nada del imbécil de mi vecino desde hace casi 24 horas. Por más que le llamo por encima de la tapia, no atiende mis llamadas. Tiene un perro, un mestizo feo y malo como el diablo, que ha sido enemigo jurado de lúculo desde que lo trajo a su casa y que siempre está rondando cerca de la tapia. Supongo que con la esperanza de que mi gato resbale y caiga. Sin embargo, hace apenas una hora he oído unos gañidos horribles que salían desde el interior de la casa. Parecía como si alguien estuviera asesinando al pobre bicho. Después, ha cesado. Ahora hace un rato me he vuelto a asomar por la tapia. No veo nada, ni al perro ni a su dueño. Nadie atiende mis llamadas. Solo los montones de tablones, correctamente apilados en el patio trasero de Miguel. Son testigos de lo que sea que esté pasando. Mucho me temo que a mí no me va a gustar. Tengo que estar preparado, mierda. La ley de Murphy dice que cuando las cosas pueden salir mal, saldrán peor. El puñetera autor de ese libro debe estar desbordando en estos momentos, si es que sigue vivo. Francamente, no creo que ese detalle ahora mismo le importe una mierda a nadie. Cada uno debe mirar por su culo en este nuevo mundo de no vivos en el que nos hemos metido. Tras pasarme media mañana colgando de la tapia, tratando de llamar la atención de ese cretino de Miguel sin montar mucho jaleo, finalmente he desistido. He vuelto a casa con una profunda desazón. ¿Y si le ha pasado algo? Por mi mente han empezado a desfilar una serie de posibles accidentes domésticos que puede haber sufrido el muy idiota. Desde caerse por las escaleras a resbalar saliendo de la bañera. Contando con que desee bañarse en agua fría en pleno mes de enero en Galicia. No he podido dejar de darle vueltas al asunto mientras me calentaba una taza de café instantáneo en la cocina. Es un imbécil y su poca cabeza va a traerme una docena de problemas al día por lo menos. Pero es la única persona viva que queda a mi alrededor. Que yo sepa. Además, me cedió los postes de madera desinteresadamente cuando se los pedí. Le debo un favor. Aunque nunca pensé que tendría que apagarlo cargando con él a través de una ciudad desolada por la muerte y el caos. Hasta un puto barco que ni siquiera sabemos si está ahí. Es una auténtica estupidez de plan. Pero está obsesionado con eso. Y si no le acompaño, tratará de ir solo. Y la cagará antes de doblar la esquina. Además, no quiero quedarme solo. Me da pánico en esta situación. He pensado que uno de los posibles motivos de su silencio es que absolutamente esté drogado. Estos días se ha estado metiendo cocaína. De eso no me cabe ninguna duda. Puede que se haya metido una raya de más. O que lo que la mierda que le haya vendido su camello esté adulterada. ¿Quién sabe? Es posible que tenga un exceso de imaginación, pero no puedo dejarte pensar en él. Tendido en el suelo de su cocina, vestido con su estúpido mono a rayas rojas. Y con un requero de sangre saliendo de su nariz, muriéndose a menos de 20 metros de mí mientras yo estoy rascándome los huevos. Con un golpe apoyé la taza en el fregadero y salí al patio. En el cobertizo del contracésped, tengo guardada una cuerda con nudos. Normalmente la uso en mis inmersiones cuando he pasado mucho tiempo a demasiada profundidad y tengo que hacer descompresión. Para evitar la narcosis de nitrógeno, debo subir lentamente a la superficie y la cuerda tiene una serie de nudos gruesos cada medio metro que me ayudan a calcular la profundidad. Ahora esta cuerda me servirá para deslizarme hasta su patio, atando un extremo a la chimenea de mi poco usada barbacoa. En la esquina izquierda del patio, he dejado que la maroma se desenrolla hasta el suelo del patio vecino. El frío es atroz, intenso. Una suave capa de escarcha cubría toda la superficie del césped del patio, solo interrumpido por las ocasionales montones de tablones de madera. Apoyados allí donde lo dejaron los obreros en su día. Si no fuera por el golpeo constante de esas cosas contra el portalón de mi casa y los gemidos aterradores que lanzan, el silencio sería absoluto. Despreocupadamente subí por la escalera de mano. Pasé las piernas por encima del borde de la tapia y empecé a deslizarme hasta el suelo agarrándome la cuerda. Solo cuando he estado en el patio de Miguel he caído en la cuenta de que iba vestido con un jersey grueso y unos vaqueros gastados, y que por toda arma llevaba un cúter en el bolsillo delantero derecho del pantalón. Sí, señor. Yo muy precavido. Muy profesional. Olé con mis cojones. He estado a punto de dar vuelta y equiparme correctamente, pero entonces he oído un crujido en el interior de la casa. Además, he pensado en el ridículo que haría si me presentara con el arpón en ristre y mi opreno puesto, solo para encontrarmelo tumbado en su sofá escuchando música por unos cascos mientras se está bebiendo una cerveza. Nah. Mejor correr el riesgo. Al menos me queda el orgullo. El maldito y estúpido orgullo. Con precaución he cruzado el patio y apoyado a los pies en el porche inacabado. El olor a serrín y a barniz era muy intenso allí. Botes vacíos de pinturas y herramientas de carpintero abandonadas se encontraban por doquier. El interior de la casa estaba oscuro. Lobrego. Con un suave golpe de nudillos he tocado la puerta trasera mientras llamaba a Miguel. Nada ha pasado por un momento. Cuando estaba alargando la mano hacia el tirador para abrir la puerta, se ha desatado el infierno. Como una explosión, la ventana situada a mi izquierda ha explotado hacia afuera. He visto salir dos brazos por ella y la cabeza de esa cosa. Jesús bendito, eso de ahí no era Miguel. Pero lo había sido hasta hacía muy poco. Pobre imbécil. Por tratar de darme una sorpresa, había conseguido que esas cosas lo mordieran. Ahora, estaba jodido. Y lo peor es que iba a tratar de joderme a mí. Empecé a correr hacia la tapia como un poseído. Creo que me golpeé contra uno de los montones de tablas, porque ahora mismo tengo un tobillo del tamaño de una pelota de tenis. Al llegar a la tapia, me he girado y he visto a Miguel tratando de zafarse del marco de la ventana. Se debe haber cortado porque un reguero de sangre terriblemente oscura, corrupta, corre por su brazo izquierdo, empapando su ropa. Me he quedado como un imbécil hipnotizado, contemplándolo fijamente. Solo cuando ha salido por completo de su casa y ha empezado a andar hacia mí, he reaccionado. Mierda, qué lentos parecen. Pero qué rápido son los hijos de puta. He empezado a gatear por la cuerda. No es fácil. Sobre todo cuando sabes que si resbalas lo siguiente que encontrarás es la muerte. O tal vez algo peor. No estoy seguro, pero creo que he llegado a rozarme una bota con sus manos. Ha faltado poco. Desde lo alto de la tapia lo he contemplado. Está furioso, agresivo, empapado en su propia sangre. Es uno de ellos, mierda. He tratado de entrar en casa y he tomado mi cámara de fotos. Es un modelo de poco antiguo, una HP 735 digital. Pero tiene una lente PecTax fantástica. Y me ha acompañado en un montón de historias. La he sacado un par de fotos a esa cosa huchante de allí abajo. Ahora, estoy en la cocina, contemplando esas fotos del portátil mientras le oigo rascar y dar golpes en la tapia. Sé que debo hacer algo con él, pero aún no he pensado nada. He de tomar la decisión. Pero mañana. Solo mañana. 2 de febrero, 2006. 19.54 horas. Entrada 42. La decisión ha sido complicada. Me he pasado todo el santo día pensando qué hacer con la cosa que estaba arañando la tapia de mi patio trasero y la solución, por obvia, se me hacía cada vez más dura de adoptar. Lo más normal sería acabar con él, claro. Con su sufrimiento. No sé ni siquiera si es consciente de su propia existencia, si percibe la realidad como yo o de otra manera, por lo que no puedo saber si sufre o no. La verdad es que sé tan pocas cosas sobre ellos. ¿Piensan? ¿Sienten? ¿Hay algo de su antiguo yo todavía dentro de ellos o su espíritu queda absolutamente aniquilado en el lapso de tiempo entre su muerte y su renacer? ¿Recuerdan algo de su vida? ¿Duermen? ¿Sueñan? Mierda, no sé absolutamente nada de mis depredadores. Solo sé que me quieren casar. Y que yo, como el resto de los humanos, soy su presa. Vaya cagada. Aún sabiendo eso, me ha costado mucho adoptar una decisión sobre Miguel. Aunque sé que ahora es uno de ellos, ese tipo es un conocido. Es mi puto vecino, por el amor de Dios. Aunque siempre haya sido un completo imbécil, meterle tres palmos de acero en la cabeza me parece inconcebible. No soy un asesino, mierda. No puedo hacer eso. Me ha costado tres horas de tiempo y mi última media botella de ginebra reunir la suficiente presencia de ánimo para finalmente acabar con él. Lo que ha inclinado definitivamente la balanza es que los gritos que está profiriendo me están volviendo loco. Le puedo oír en todas las partes de la casa. Su puta voz metiéndose en mis oídos cada minuto, cada segundo pidiendo mi sangre incasable. La verdad es que estoy histérico y borracho. A mí ese cabrón no me va a joder. No, señor. Jamás. Voy por ese hijo de puta ahora mismo. Enfebrecido y borracho, he tomado el arpón y le he colocado un virote, mientras tiraba el elástico hasta su posición más tensa. Me ha llevado tres intentos conseguirlo, pero por fin lo he montado. Tras tabillando, he subido la escalera de mano apoyada en la tapia y he asomado la cabeza. En cuanto me he visto, ha redoblado sus gritos y ha empezado a estirar sus brazos hacia lo alto de la tapia, tratando de tocarme. Desde ahí lo tenía a menos de dos metros. Era un tiro que ni un tipo completamente borracho podría fallar. Al apretar el gatillo, el virote ha salido con un siseo seco. Con un ligero crack, le ha entrado justo por encima del arco del ojo de lecho. Un rictus de sorpresa. O tal vez de alivio. Ha aparecido en su cara un momento antes de derrumbarse como un saco en el suelo de su jardín. Sobre ese césped ahora cubierto de rojo. Ya estaba. Una risa histérica me ha atacado de forma incontrolable. Mientras unos lagrimones enormes y redondos corrían por mis mejillas, al cabo de un rato estaba llorando a lágrima viva, apoyado en la tapia, sosteniendo el vacío arpón entre las manos. He asesinado a mi vecino desde lo alto de la tapia que nos separa. Acababa de meterle un trozo de hierro en la cabeza. Hace apenas un día estaba haciendo planes con él, soportando sus terribles chistes, y ahora lo he matado. ¡Mierda, esto es una mierda! Me siento muy solo. Voy a volverme loco como siga luchando así. O siga viviendo, o sobreviviendo, mucho tiempo de esta manera. Me he descongelado por la cuerda de nudos hasta su patio, al lado de su cadáver. Al apoyar el pie que me golpeé ayer, un latigazo de dolor me ha sacudido desde el tobillo derecho. He contenido un grito. ¡Dios, en serio que de verdad duele! Espero que solo sea una torcedura, y no me haya roto nada. Cojeando, me he acercado a una pila de madera cubierta por una gruesa capa de hule y he tomado la cobertura. Con el plástico en la mano he arrastrado el cadáver por una pernera hasta una esquina del patio y lo he envuelto en él. Debería enterrarlo. Debería rezar algo por él. Ni siquiera sé si soy creyente o si él era creyente, mierda. Pero ya pensaré en algo. Me he girado hacia su casa, y me he quedado contemplándola pensativamente durante unos momentos. La puerta trasera estaba todavía cerrada y la ventana por donde salió Miguel estaba completamente destrozada. Una constelación de cristales rotos cubre el suelo, con manchas de sangre ya coaguladas. Una cortina con unos feos trazos de sangre está asomada hacia afuera. La casa está oscura y silenciosa. No parece haber nadie adentro. Tengo que entrar ahí. Sé que debo entrar ahí. En primer lugar, tengo que asegurarme de que no hay más cosas de esas dentro de la casa, y que su puerta de madera está convenientemente apuntalada. Lo último que necesito es una docena o dos de esos monstruos en el patio trasero de mi casa. Además, recuerdo que Miguel tenía una empresa de distribución de productos farmacéuticos. Ha de tener una tonelada de muestras de mercancía en algún lado. Y los calmantes me están haciendo falta. Y sobre todo, lo más importante. Su casa tiene vista a la otra calle. Puede que por allí haya una salida. O que se me ocurra algo, no lo sé. Pero en ese momento no podía entrar. Estaba anocheciendo y la oscuridad lo cubría todo. La casa de Miguel carecía de fluido eléctrico. No iba a meterme en la boca de lobos oscuras. Sin mi neopreno y borracho como una cuba. No, señor. Mejor dejarlo para el día siguiente. Como he podido, he gateado por la cuerda y he llegado hasta mi casa. Estoy tumbado en el sofá del salón a oscuras mientras escucho los monótonos golpes de esas cosas contra mi portalón. Ya estoy más sobrio. Y el sordo retumbar de la resaca parece estar acercándose. Voy a tratar de dormir un rato. Mañana me voy a meter a esa puta casa. Y voy a empezar a planear algo. Tengo que salir de aquí. 3 de febrero, 2006. 17.7 horas. Entrada 43. Estoy sentado en una hamaca en el patio trasero de mi casa. Justo ahora, los últimos rayos del frío sol de invierno caen sobre este pequeño rectángulo de césped. Calentándome un poco los huesos mientras Lúculo dormita pasiblemente sobre mi regazo. Soñando con lo que sea que soñan los gatos. La verdad, este es el momento más tranquilo del que he disfrutado en las últimas semanas. Si no fuera por los ocasionales aullidos de esas cosas de allá afuera y algún que otro golpe que propinan contra el portalón. Podría pensar que es una pasible tarde de domingo. Casi me dan ganas de ir a prepararme una taza de chocolate y ponerme a ver una película. Desafortunadamente, no es una tarde de domingo y todos mis convecinos están muertos allá afuera. Deseando acabar conmigo. Además, hace dos semanas que no tengo leche en casa. ¿Qué coño? He dormido la resaca hasta casi el mediodía. Cuando me he levantado, me he preparado un regio desayuno compuesto por un par de tazas de café bien cargado y unas alubias en bote mezcladas con mayonesa. La variedad de mi menú se está recortando drásticamente desde hace tres o cuatro días. Además, hoy es un día donde he tenido que afrontar varios problemas. En primer lugar, el cadáver del soldado. En la puerta. Lleva descomponiéndose allí toda la semana y ahora empieza a oler auténticamente mal. Me he dado cuenta de que, como no hiciera algo, podía enfermarme por su culpa. Tras encerrar al lúculo en mi cuarto, lo último que me falta es que saltara sobre el cadáver para inspeccionarlo y lamir alguna parte del mismo. He arrastrado el cuerpo sobre el plástico en el que estaba envuelto hasta el patio trasero. Conteniendo las arcadas, el aroma que ha dejado por su paso a través de mi vestíbulo, pasillo y salón, hasta el porche trasero es inanarrable. Una vez allí, he pensado en rociarlo con la gasolina del cortacésped y plantarle fuego. Pero una idea horrible me ha paralizado. No sé si esas cosas puedan oler, o peor aún, si ven bien. Si es así y ven una columna de humo elevarse en medio del claro cielo azul del mediodía, vendrán en manada hacia mí. Con desazón me di cuenta de que la única alternativa era enterrarlo en el jardín. Resignadamente me he puesto manos a la obra y he cavado una fosa muy profunda en la esquina derecha del jardín, al lado de la barbacoa. El trabajo fue fácil, pues el suelo es muy blando y terroso y solo me hizo falta un pequeño asadón. Por otra parte, la única herramienta de la que disponía. Cuando finalmente lo he deslizado dentro del hoyo y lo he tapado, me he sentado sucio y sudoroso, al lado del túmulo. Mientras encendí un cigarrillo, he pensado en lo irónico de la situación. Tengo un cadáver enterrado en mi patio trasero y posiblemente, en su humilde fosa, haya tenido el entierro más lujoso que se haya celebrado en esta ciudad en los últimos días, si no es que el único. He arrojado la colilla al suelo y he vuelto al interior de la casa. Después de lavarme un poco, resollando por el agua fría que sale del grifo, he preparado algo de comer para el gato. Y para mí. Hoy, conservas. Estoy de las sardinas en lata, hasta los mismísimos cojones. Pero al úculo esta dieta parece entusiasmarle. Puñetero gato. Después me he preparado a fondo para la prueba más difícil del día. Me he enfundado el neopreno y he revisado mi arpón, con los tres virotes que me quedan. El cuarto aún está clavado en la cabeza de mi infortunado vecino, al otro lado de la tapia. El mango de paraguas había quedado abandonado sobre el asfalto en mi expedición previa para acabar con el soldado. Así que ahora mi última línea de defensa era la pistola de este. La glock parece enorme y peligrosa en mi mano. Aún no estoy seguro de saber usarla bien. Pero por lo menos ya he identificado cada una de las partes. Catillo, seguro, liberador del cargador, etc. Está cargada. Pero siempre que pueda, procuraré evitar usarla. Los disparos previos que he oído estos días venían de muy lejos. Estoy seguro. Y aún así, los he oído perfectamente. Ya sé lo que el ruido provoca en estas cosas. Si disparo el arma, posiblemente pudiera eliminar a unos cuantos, pero el ruido haría que acudiesen docenas de ellos a este punto en cuestión de minutos. Así que será mejor guardarla para otra ocasión. Tras rezar todo lo que sé, he subido por las escaleras de mano y me he descolgado hasta el patio de Miguel. Todo seguía tal y como lo había dejado ayer. Su cadáver envuelto en plástico permanecía en la esquina como un pulto gris e inútil. Con recelo me he acercado hasta él y de un par de fuertes tirones le he arrancado el virote de la cabeza. Esta vez no he tenido tantas arcadas. A lo mejor me estoy insensibilizando. Qué interesante. Puede que si sobrevivo al tiempo suficiente, acabe transformándome en un psicópata de Manuel. Qué perspectiva tan curiosa, ¿no? He dejado el virote sobre la hierba para recogerlo más tarde y me he encaminado hacia la casa con cautela, sequía oscura y silenciosa. He agarrado el pomo de la puerta y he tratado de girarlo. Cerrado. Debía suponerlo. No me quedaba más remedio que entrar por la ventana por la que anteayer salió Miguel. Con cuidado, para no cortarme con los cristales empapados por su sangre corrupta, me he deslizado dentro de su casa. El espectáculo era terrible. El puñetero perro, o lo que quedaba de él, estaba tirado en una esquina, completamente despedazado. Era un espectáculo atroz, como si una manada de lobos lo hubiera atacado. E imaginé al jodido bicho acudiendo junto a su amo agonizante, preocupado, solo para encontrarse con que éste se había transformado en un depredador despiadado que lo haría a trizas en cuestión de segundos. Es una putada. Rápidamente revisé la casa. Por una vez me había equivocado. La casa estaba vacía y segura. Ninguna de esas bestias había conseguido entrar. Y la puerta del domicilio era blindada, así que podían apurrearla durante siglos. Porque no se movería. He subido al piso de arriba y echado un breve vistazo por la ventana. He podido ver toda la calle y dos autos aparcados justo enfrente. Uno es una furgoneta de reparto, con el emblema de la compañía de distribución de Miguel. El otro es un Mercedes, también de Miguel, con la puerta del conductor abierta. Hay restos de sangre en la tepicería y un cadáver tirado en el suelo al lado del auto. Otro más está no mucho más lejos, a medio camino entre la puerta y el vehículo. Los dos que se cepilló Miguel, intuyo, los que le costaron la vida. Una vez que he revisado toda la casa, he respirado con alivio. Se ha duplicado el tamaño de mi territorio. Esta mitad aún está por explorar. Y lo más importante, he visto unas cuantas posibilidades interesantes en esta calle. Tal vez salir por aquí sea posible. Tras tomar una caja de anestésicos bastante potente que estaba encima de una mesa, me he vuelto a mi casa. Pronto oscurecería, y no había llevado ninguna linterna. No quería andar a oscuras por una casa ajena, con esas cosas allá afuera. Mañana, vendré y las adquiré a gusto. Además, así me dará tiempo de preparar mi plan. Hace un par de días que no me siento escribir un poco en este diario. La verdad, creo que empiezo a estar emocionalmente exhausto. La presión lenta y distante, pero continuada, de esas cosas de allá afuera, posiblemente no pueda tirar abajo las puertas. Pero está derrumbando mis nervios. Estoy planeando mi salida de aquí. Quedarme me garantiza seguridad por un tiempo, pero también me garantiza quedarme sin víveres poco a poco y sobre todo, volverme loco. Creo que ese es el principal motivo para salir de aquí. El hombre es un ser social por naturaleza, que necesita interrelacionarse. Y descontando a mi malogrado vecino, hace semanas que no hablo ni veo a ningún ser humano. Vivo, por supuesto. Necesito comunicarme. Necesito hablar con alguien. Volcarme en este diario me sirve de terapia para dar salida a toda la presión acumulada a lo largo del día, pero no es suficiente. Tengo la inventerada costumbre de hablar con lúculo con regularidad. Como si fuera una persona, pero últimamente las conversaciones que mantengo con él son demasiado frecuentes. Es señal de que hay que salir de aquí. El uso que le estoy dando a las placas solares y los acumuladores de electricidad del sótano no es el más adecuado y no tiene nada que ver con el objetivo para el cual fueron diseñados. Su finalidad original es proporcionarme el fluido eléctrico en caso de un corte o de una caída de tensión de unas horas. No estaban diseñados para suministrar un flujo constante a lo largo de todo el día. Así que supongo que lo que ha pasado era lo que tenía que pasar. He sobrecargado el sistema. El sábado a mediodía conecté el microondas a la vez que tenía encendido uno de los hornillos de la placa de inducción, vitrocerámica y la luz de la cocina. Es un despiste imperdonable, lo sé, pero no me fijé en su momento. Damos por sentado que la electricidad siempre está ahí y por ello actuamos en consecuencia. Yo simplemente me olvidé que estaba utilizando las menguadas reservas del sótano. El nivel de las baterías estaba muy bajo debido a que había estado tirando de ellas toda la noche, hirviendo el agua del grifo y metiéndola en garrafones vacíos. Así que al conectar el microondas provoqué una bajada de tensión y quemé el puto microondas y los motores de los congeladores del sótano. Ahora, la totalidad de mis reservas de congelado se han ido directamente al diablo. Las he enterrado en el patio del vecino, en una fosa al lado de la del cadáver, no sin antes pegarme una panzada con todo lo que he podido salvar. La situación, así, es aún más preocupante. La despensa de mi vecino ha resultado ser regular. Unas cuantas latas de conserva, algo de pasta y dos kilos de patatas mohosas son lo más gordo del botín. Aparte de eso, docenas y docenas de sobres de sopa en polvo, cremas liofisiladas y risottos para preparar en un minuto. Por una parte, es fantástico porque me las puedo llevar en una mochila sin mucho peso. Pero por otro lado, su valor nutritivo es más que discutible y necesito estar con mis fuerzas a pleno rendimiento. Eso sin contar con su delicioso sabor que es un asco. No he encontrado muchas cosas en la casa. No hay armas, aparte de una escopeta de casa. Es una zavala de dos cañones superpuestos, pero toda la munición que he encontrado es de postas de plomo. Me parece recordar que Miguel era cazador de perdices. Un disparo de esa munición no puede atravesar un cráneo humano, a no ser que sea realizado a quemarropa. Para ello, tienes que estar muy cerca de tu objetivo y ese muy cerca es demasiado cuando estamos hablando de esas cosas. Miguel podría dar fe de ello si no estuviera muerto y enterrado en su jardín. Además, es terriblemente estruendosa. Aún así, me la he llevado, junto con toda la munición que he encontrado, unas 15 postas. Nunca se sabe. Me he vuelto loco buscando las llaves de su barco. Aún no tengo muy claro qué es lo que voy a hacer cuando salgan aquí. De momento, mi plan solo se centra en salir de aquí de una pieza. Lo que venga después, ya lo veremos. Pero sé que no debo descartar la opción del barco. Por muy peligrosa y remota que me parezca, tras revolver toda la casa buscando las puñeteras llaves, finalmente he caído en la cuenta de dónde podían estar. En el sitio más lógico, claro. Con un suspiro me he vuelto al jardín y he empezado a desenterrar el nuevo cadáver de Miguel, que había sepultado tan solo 24 horas antes, poco después de enterrar al soldado en el mío. Lo voy a convertir en un experto sepulturero, como siga este ritmo. Enterrar a una persona es duro, pero desenterrar la es aún más dura. Ves cómo va apareciendo su figura poco a poco, sus manos, su cuerpo, y te das cuenta de que ese espantoso olor que está en el aire y de que está rematadamente muerto. Conteniendo mi asco, he revisado los bolsillos de su mono y efectivamente, allí estaban las llaves, su cartera y una bolsita con tres gramos de un polvillo blanco. Pobre diablo. Era un imbécil, pero no se merecía acabar así. Nadie se merece acabar así. Lo he vuelto a tapar y me he metido en su casa. Lo mejor de todo esto es que no estaba conectado a la red de gas, sino que usaba bombonas de butano para el agua caliente, y aún disponía de una de ellas al completo. Después de casi veinte días sin contar con gas, un baño se me antojaba como si fuera un sueño fantástico. He llenado la bañera hasta el borde, he tomado una buena botella de vino de mi casa y me he pasado toda la tarde del domingo en remojo, reposando en medio de una nube de vapor enorme. Creo que me la he ganado. Además, me da la sensación de que va a pasar mucho tiempo antes de que pueda volver a disfrutar de algo así por el estilo. Creo que las próximas semanas van a ser muy intensas. Si sobrevivo, lo suficiente, claro. Tengo un plan medianamente formado en mi cabeza para salir de aquí sin que me mastiquen vivo en la puerta. Aún tiene bastantes flegos sueltos, pero creo que se puede solucionar. He tenido casi tres días para relajarme, comer bien y acumular fuerzas. Ahora tengo que actuar. 7 de febrero, 2006. 11, 12 horas. Entrada 45. Resulta muy complicado decidir qué es lo que te vas a llevar contigo cuando sabes que posiblemente no vas a volver a casa en mucho tiempo. Y es aún más complicado cuando piensas que del equipaje que te lleves puede depender tu vida. Así pues, cosas superfluas fuera. Pero no es tan fácil. Para empezar, he ido acumulando en el suelo del salón todas aquellas cosas que considero imprescindibles. Mi equipo de supervivencia básico, por decirlo de alguna manera. Tengo una mochila Jack's Wolfskin de gran capacidad, unos 60 litros, que solía usar antes de que todo esto pasara para llevar mis cosas cuando me iba a hacer buceo y que aún huele un poco a mar. No he podido evitar un pequeño rapto de nostalgia al tomarla. Y recordar todas las buenas horas que he pasado con ella. En fin. Además de la mochila, tengo un saco de dormir y un capote para el mal tiempo. Herencia del soldado muerto. Además, me llevo la portátil, la radio de frecuencia, algunas mudas de ropa, calzado de repuesto y toda la comida aliofilizada que encontré en casa de Miguel. También me llevo un botiquín de campaña con la morfina, todos los antibióticos y analgésicos que he podido encontrar y un garrafón con cinco litros de agua dulce. Un pequeño neceser y una bolsa con algunas fotos que no he podido abandonar y una libreta con unos cuantos bolígrafos. Además de mi cámara de fotos y todas las pilas que encontré en la casa hacen que la mochila esté llena hasta los topes. Me he tenido que colgar una bolsa más pequeña de las trabillas del pecho. En esta bolsa he metido un par de linternas, una de ellas, una CS Cup de Sexson que utilizaban en inversiones nocturnas y que devora baterías pero es como un faro y toda la munición de la Glock y la Zabala en conjunto unos treinta y picos kilos. Una barbaridad en verdad. Soy consciente de que todo este peso va a hacer que me mueva a la velocidad de una babosa cuando en mi agilidad puede estar la clave de la supervivencia. Pero no se me ocurre cuál de todas estas cosas es prescindible. Además, si no fuera suficiente he de llevar la escopeta, la pistola y el arpón cruzadas en el pecho y una cesta de viaje con un gato persa asustado en su interior lo cual supone que solo dispondré de una mano libre. Va a ser complicado. Evidentemente solo tengo que cargar con todo esto hasta que llegue el vehículo que he escogido para mi fuga pero tengo que asegurarme de tener vía libre en el trayecto este a él. Con todo este peso y con el gato en una mano no podría hacerle frente a uno de esos monstruos allá afuera y no digamos ya una pandilla de ellos ni de broma o eso creo. La calle de Miguel está saturada de esas cosas. Debe de haber al menos dos o tres docenas vagabundeando por ella atraídos por los disparos del otro día. El espectáculo que se ve desde su ventana es casi grotesco. Una treintena de cadáveres erguidos con diversas heridas algunas de ellas auténticamente horribles y las ropas empapadas de sangre ya reseca y acartonada. Se balancean y se desplazan a la teoremente por toda la calzada mientras un puñado de ellos golpea incansablemente la puerta de la casa. No se me ocurre ninguna manera de despejar la calle para llegar hasta los vehículos aparcados justo enfrente de la calle. Son demasiados y están demasiado dispersos como para que la estrategia del osito pueda volver a funcionar. No. Definitivamente por aquí no es la salida. En mi calle el espectáculo es ligeramente distinto. De todos los engendros que pululaban por ella ahora solo crean cuatro. Al menos los que yo puedo ver por mi ventana. Supongo que la mayoría se fueron a la calle contigo en cuanto oyeron los disparos que realizó Miguel el otro día. Qué irónico. Puede que su muerte no haya sido tan absurda al fin y al cabo. Está dando a mí la posibilidad de sobrevivir. Los cuatro de esta calle están concentrados en torno a mi portalón por donde he de salir necesariamente. Así que he de idear la manera de alejarlos de ahí. Creo que sé cómo hacerlo. Pero para eso solo tendré una oportunidad. Si fallo entonces realmente estaré jodido. Una vez empacado todo lo he apoyado en el zaguán de la entrada justo al lado del portalón por donde he de salir en unos minutos. Lúculo está sumamente nervioso y me ha costado un buen rato de persuasión, caricias detrás de las orejas y muchos susurros convencerle de que debe de entrar en su cesta de viaje. Nunca le ha gustado. De hecho, en el auto siempre va sentado en su asiento. Pero no me queda otra alternativa. No me puedo arriesgar a llevar al gato enroscado en un brazo con esas cosas tratando de cogerlos. Lo siento por lúculo, pero tendrá que ir en su cesta. Si esos bichos lo toman, esto significará la muerte segura de mi pequeño amigo, que no tendrá posibilidad de escapar. Pero es un riesgo que creo que debemos correr. Me he enfundado el neopreno y he revisado mis tres armas, el arpón, la clock y la escopeta. He dado una última vuelta por mi casa, acariciando con la mirada todos los rincones que me son tan familiares. No sé si alguna vez volveré a ver todo esto. Toda mi vida estaba aquí y ahora he de salir con rumbo a lo desconocido y sin tener la seguridad de que dentro de media hora vaya a estar vivo. Es de locos. Mi salón, mi cocina, mi estudio, que nunca llegué a pintar del color que realmente me gustaba. Ese sofá con una funda absolutamente arañada por mi pequeño compañero de piso. Con las lágrimas asomándome por los ojos he subido al trasero y he tomado un viejo jersey de ella. Todas sus cosas están aquí desde que murió. y ahora voy a abandonarlas para siempre. Me he enjuagado las lágrimas y me he dirigido al patio trasero para comenzar a ejecutar mi plan. La próxima vez que escriba en este diario será para contar cómo he ido. Si no vuelvo a escribir aquí, bueno, evidentemente algo habrá salido mal y un nuevo cadáver vestido con neopreno estará dando vueltas por la ciudad. Pero no sin saber que ha vendido antes cara a su piel. Estoy aterrorizado. Nervioso. Pero también estoy decidido. Bien. Vamos allá. 7 de febrero 2006 21 a 1 horas Entrada 46 Estoy vivo. Agotado. Horrorizado y creo que en estado de shock pero vivo. Lúculo también está bien. Creo que incluso mejor que yo. Estamos en un refugio bastante seguro de momento pero solo podremos quedarnos aquí unas horas antes de que las cosas empiecen a poner demasiado calientes de nuevo. He perdido parte de mi equipo a lo largo de este día interminable pero aún estoy en condiciones de dar guerra. Cristo bendito hay miles de esas cosas. Debería notar la jornada de hoy pero estoy absolutamente agotado y sin ganas de escribir. Mañana. Mañana he descansado y con más calma lo haré. Hoy he disparado por primera vez en mi vida con un arma de fuego pero creo que no va a ser la última. 8 de febrero 2006 14.39 horas Entrada 47 El sol de invierno es muy suave en Galicia débil dirían muchos su caricia no llega para calentarme en estas gélidas mañanas pero por lo menos notas como se te entibian los huesos cuando te llevan bañando un rato peor es nada estamos tumbados Lúculo y yo en el tejado de este pequeño refugio provisional donde nos hemos cobijado toda la noche esperando el momento en el que hubiera suficiente luz de sol como para continuar nuestra marcha Mientras desayunábamos una de las latas instantáneas de fabada que encontré en la mochila del soldado Imágenes de la terrible jornada de ayer no han dejado de acudir a mi mente Fue increíble y terrorífico pero ahora mismo me siento más vivo que en cualquiera de los días de las últimas tres semanas Cuando crucé la tapia que separaba el patio trasero de mi casa de la del vecino no estaba seguro de cómo podría resultar el plan Cuanto más avanzaba este menos seguro me sentía sobre su resultado pero yo no podía dar marcha atrás Crucé rápidamente el patio de Miguel y entré en su casa aún sumida en penumbras Podía oír perfectamente los golpes rabiosos que esas cosas le propinaban a la puerta Estaban muy excitados Creo que podían sentirme al otro lado Un par de ellos incluso estaban golpeando las ventanas tabicadas del piso inferior Una vez que habían cruzado el portalón el sonido era sobrecogedor Con cuidado subí las escaleras hasta el piso superior y abrí la ventana del dormitorio sin miedo a que esas cosas me vieran Eso formaba parte del plan Allí estaba tranquilamente estacionada una furgoneta de reparto de la empresa médica de Miguel Sabía que en más de una ocasión se había quejado de que algún junkie había tratado de forzar las puertas en búsqueda de Ravnol o anfetaminas pese a que él no distribuía ese tipo de medicamentos y también sabía que por eso le había instalado a las furgonetas un potente sistema de alarma que de hecho me había despertado más de una noche al saltar accidentalmente a ver qué tal le sentaba a esas cosas unos bucinazos Agarré esa bala con fuerza y le introduje dos cartuchos de postas con sus cañones superpuestos una vez hecho esto apunté con calma hacia la furgoneta mientras la multitud de engendros de debajo de la ventana seguía aporreando la puerta ignorantes aún de mi presencia disparé el estampido seco de la escopeta sonó como un cañonazo en el silencio de la mañana mezclándose con el sonido de vidrios rotos de la ventanilla derecha de la furgoneta que estalló en un millón de cristales al ser atravesada por las postas al instante la alarma del vehículo se disparó una serie de potentes toques de claxon y destellos de luz de las intermitentes acompañaban a una sirena estridente constante el efecto sobre la multitud de ahí abajo fue electricizante la mayoría fueron hacia la furgoneta y rodeándola empezaron a zarandearla mientras unos pocos al haber oído el disparo habían localizado mi figura en la ventana y se agolpaban ahora debajo de la puerta estirando sus brazos hacia mí mientras se podía ver una llamada de oído en sus ojos empañados satisfecho me dirigí rado hacia el patio no tenía mucho tiempo entre el disparo y la alarma en pocos minutos todos engendros que estuvieran en un radio de dos kilómetros a la redonda estarían acercándose a esta zona esto se iba a convertir en un punto muy caliente trepé como un mono la cuerda del patio y bajé las escaleras por el otro al apoyarme en el tobillo maltrecho un ramalazo de dolor se me subió por la pierna hasta los ojos por un instante lo vi todo blanco y estuve a punto de caerme joder tenía que darme prisa entré en mi casa y subí hasta el dormitorio superior para echar un breve vistazo con un suspiro de alivio comprobé que el plan estaba dando resultado tres de los engendros de mi calle se dirigían balanceándose y trastabillando hacia la boca de la calle principal desde donde podrían acceder a la paralela en la cual la furgoneta no paraba de sonar atrayendo a todos esos bichos como una luz a una mariposa el restante había decidido de alguna manera que podrían llegar antes atravesando el terraplén del fondo de la calle supongo que se acabaría cayendo pero eso me daba igual lo tenía suficientemente lejos como para poder intentar llegar hasta mi auto con seguridad sin aliento llegué hasta el saguán de entrada y me coloqué la mochila en la espalda crucé el escopete y el arpón sobre el techo junto con la bolsa pequeña y a continuación de un par de golpes saqué los postes de madera que apuntalaban el portalón con cautela asomé la cabeza había campo libre por segunda vez en un mes más o menos me aventuraba a salir al exterior solo que en esta ocasión era para emprender un viaje del que no sabía si podría sobrevivir agarrando con una mano a la cesta del úculo y con la otra el arma crucé a paso lento a la calzada dirigiéndome hacia mi auto llevaba las llaves colgando de la muñeca derecha haciendo un extraño conseguí agarrarlas con un par de dedos y apretar el botón de apertura primer error con un audible pitido doble y con destellos de intermitentes mi auto se abrió pero llamó suficientemente la atención de las cosas de ambos lados ahora se habían girado y avanzaban hacia mi mierda el tiempo se agotaba y tenía que ser rápido abrí la puerta del conductor y arrojé en los asientos traseros la mochila por puro acto reflejo di la vuelta al auto para abrir la puerta del copiloto y apoyar al úculo en el asiento tal y como tengo por costumbre hacer segundo error al girar en torno al auto vi a esa bestia era uno de ellos un hombre de unos veintitantos años con melena larga y perilla llevaba hueso una camiseta horrible negra sucia y rasgada y le faltaban las dos piernas por debajo de las rodillas ni se me ocurre cómo pudo haberlas perdido estaba tirado en el suelo justo detrás del auto no sé cuándo había llegado hasta allí arrastrándose ni cuánto tiempo llevaba esperando pero me lo encontré de sopetón asustado di un paso atrás pero no pude evitar que me tomara uno de los tobillos el bueno gracias a dios y le clavara los dientes fue todo muy rápido como estaba moviendo la pierna hacia atrás no fue capaz de hacer presa en el tobillo y además el neopreno es una sustancia demasiado gruesa y flexible como para que un mordisco apresurado pueda atravesarlo sin embargo dejó las marcas de sus dientes perfectamente visibles en el forro de la tela que lo cubre con un asco supremo mezclado con un terror en estado puro arrojé la cesta del lúculo al suelo y agarré la pistola con las dos manos apuntando directamente a su cabeza a menos de un metro disparé no soy un tirador experto de hecho era la primera vez que hacía fuego con un arma corta pero a esa distancia no podía fallar con el nerviosismo le disparé varias veces a la cabeza joder vaya espectáculo aún tiemblo de asco al recordarlo no es como en las películas no se abre un pequeño agujerito sino que en un impacto de bala abre un boquete enorme en una cabeza y cuajarones de sangre restos de cerebro y astillas de hueso salpicaban por todas partes temblando de la impresión me apoyé en el auto tratando de recuperar la respiración pero el descanso tenía que ser necesariamente breve las otras cosas estaban a menos de 30 metros de distancia y se acercaban muy muy rápido tomé la cesta del lúculo del suelo y la arrojé dentro del auto sin miramientos el pobre maullaba desconsoladamente asustado por la situación antes de meterme en el asiento del conductor apunté a las tres cosas que venían desde la entrada de la calle e hice fuego con el arma tercer error no tengo ni puta idea de disparar y menos a más de 30 metros de distancia lo único que conseguí fue vaciar el cargador y montar aún más ruido bueno eso era lo de menos con el barullo que estaba montado se me tenía que huir hasta en pico arrojando la arma vacía en el suelo del auto me metí en él a toda velocidad con un giro de la llave de contacto el astro encendió con un par de tosidos que me helaron la sangre llevaba muchos días sin encenderse y por un momento pensé que se iba a calar dejándome auténticamente jodido afortunadamente la maquinaria opel es dura tosca pero dura metiendo la primera empecé a avanzar hacia la boca de la calle con un par de giros de borracho evité a las tres cosas que cruzaban en el camino he llevado unos cuantos juicios por atropello y sé lo que un cuerpo humano le puede hacer a las lunas y el chasis de un auto al impactar contra él y así salida la calle principal la visión era estremecedora una auténtica marea no humana centenares de esas cosas avanzaban por las calzadas desde el centro de la ciudad atraídas por el ruido provocado por el otro lado también avanzaban unas cuantas docenas de esas cosas anhelantes de presas solo me quedaba una salida un pequeño camino comarcal que se abría a unos 20 metros con un acelerón me metí por él y mierda estoy oyendo un ruido abajo mierda 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 joder voy a ver qué es ya seguiré escribiendo luego 9 de febrero 2006 15 9 horas entrada 48 hay que joderse con tanta historia me había olvidado por completo del diario no sé creo que mi mente está empezando a apagar todo el estrés acumulado cuando ayer estaba escribiendo con lúculo en el regazo oí un ruido a la parte de abajo de este extraño refugio con el corazón en un puño bajé empuñando la pistola pero por mucho que busqué no pude encontrar nada falsa alarma o señal de que la tensión y la fatiga me están empezando a jugar malas pasadas lo cual no es nada nuevo o bueno en todo caso empiezo a tener alucinaciones auditivas producto de la fatiga de combate lo cual es aún peor en fin como iba diciendo cuando estaba en el auto en la boca de mi calle la situación no era como para tirar cohetes por la calzada que venía del centro podía ver a cientos de esos seres avanzando con esa extraña marea de caminar engañosamente lenta pero realmente rápida ocupando toda la calle era la visión más horrible que cualquiera se puede imaginar mierda cientos de cadáveres con heridas y amputaciones bañados en sangre pálidos y con esa horrible expresión en la cara avanzando hacia mi vehículo con sed de sangre y deseando atraparme maldita sea un cadáver andante es un concepto tan terrorífico que no se puede entender si no ves a uno en persona pero la imagen de cientos de ellos tratando de tomarte cogerte realmente puede poner los pelos de punta al más templado por el otro lado la situación no era mejor tenían menos no cabe duda pero aún así eran demasiados como para que pudiera plantearme cruzar entre ellos sin tener un accidente y entonces si no me mataba al estrellarme esas cosas se encargarían de hacerlo solo quedaba realmente una salida la pista comarcal la zona donde está mi calle fue urbanizada hace relativamente poco aún quedan algunos estrechos caminos rurales que serpentean entre las antiguas fincas de cultivo que poco a poco se van transformando en calles y edificios o chalets asodosados como el mío precisamente uno de esos caminos se abría ante mí no veía ninguna de esas cosas así que aquella era mi opción con un acelerón me metí por el camino botando en un enorme bache que había en su entrada por el retrovisor pude ver como esa multitud de cosas confluía y empezaba a seguirme con terror pude comprender que el ruido del motor no haría más que atraer a docenas de esos bichos allí donde pasase mi única alternativa era circular lo suficientemente rápido como para que no pudieran tomarme y me perdieran el rastro fácil en teoría pero jodidamente difícil en la práctica aquel camino no era precisamente una autopista el ancho era el suficiente como para un solo vehículo y en ocasiones el firme simplemente se transformaba en un lecho de cantos rodados y enormes socavones en la tierra y lo peor no sabía dónde podía ir a dar si era un callejón sin salida estaba en un serio problema iba circulando a poca velocidad unos 20 kilómetros por hora y en muchas ocasiones tenía que detenerme a maniobrar para evitar un boquete así que en ningún momento esas cosas me han perdido la vista lo culo maullaba lastimeramente dentro de su cesta con cada bote de alastra estaba aterrorizado y lo entiendo porque yo me sentía igual mientras me agarraba fuertemente del volante el auto seguía avanzando entre enormes tumbos ha habido un momento donde ha sonado un terrible crujido en alguna parte en el motor o en la dirección no lo sé pero no augura nada bueno al llegar a un punto particularmente estrecho he pasado a demasiada velocidad y me he dejado los dos retrovisores y partes de la defensa trasera enganchadas entre dos muros de piedra me importa una mierda tenía que salir de allí a cualquier precio en un momento sin embargo y sin saber cómo he desembocado en una carretera comarcal más ancha con un frenazo y entre una nube de polvo he detenido al auto no había nada a la vista aparentemente ni vivo ni muerto a lo lejos reposando cerca del Erez podía ver toda la ciudad de Prontevedra silenciosa inmutable muerta solo unas columnas de humo se elevaban en unos cuantos sitios producto de tres coltos mientras asombrado he podido contemplar extensas cicatrices negras en algunos puntos donde calles enteras han ardido hasta los cimientos supongo que cuando la electricidad falló algunos transformadores y pequeñas subestaciones se fueron al carajo eso debe haber provocado algunos incendios y no había nadie para combatirlos solo se oía el ronroneo de mi motor sacudiendo la cabeza y mientras la nube de polvo se posaba he colocado la cesta de lúculo en el asiento del copiloto correctamente mientras le susurraba algunas palabras para tranquilizarlo no tenía tiempo en esos momentos de acariciarlo tendría que aguantarse un rato en ese momento tenía que decidir a dónde ir súbitamente caí en cuenta ya sabía dónde estaba era la puñetera carretera secundaria que había tratado de utilizar para salir de la ciudad hacía casi un mes aquella misma donde un control no me había dejado continuar bueno no era probable que me volviera encontrar con un control y si por casualidad me encontraba con uno los cubriría de besos con tal de que no se acogiesen a mí y al lúculo bajo su protección ya había desempeñado el papel de llanero solitario demasiado tiempo tras rodar un par de kilómetros por la carretera desierta no he visto absolutamente nada ni nadie ni un alma aparte de dos figuras podridas y tambaleantes que divisé a cierta distancia en el borde de un campo de maíz había un pequeño río entre ellos y la calzada por lo que no han podido seguirme pero es solo cuestión de tiempo para que aparezcan más de esas cosas finalmente he pasado al punto donde estuvo instalado el control solo unos bloques de cemento recordaban la presencia de las tropas allí posiblemente los habían dejado cortando la carretera pero alguien más tarde ha movido partes de ellos para dejar libre el paso aún se pueden ver los restos que dejó el cemento al ser arrastrado sobre la calzada quien los movió con que lo hizo y hacia donde iba o iban es algo que desconozco como tantas cosas he seguido rodando unos cuantos kilómetros cada vez más preocupado pronto llegaría el empalme con la carretera general y eso implicaría más casas más autos y posiblemente cruzados de cualquier manera en la calzada y más de esas cosas muchas más esta comarcal atravesaba una zona particularmente vacía en el entorno de la ciudad pero era la excepción el resto está densamente poblado por lo que tiene que haber miles de cadáveres además no me podía olvidar de la enorme multitud que me venía siguiendo muchos se perderían por otros caminos o se pararían pero no me cabía la menor duda de que unos cuantos llegarían a este punto además estaba anocheciendo la noche es muy oscura sobre todo en un entorno urbano cuando no hay alumbrado eléctrico oscura como el pozo de un pozo en esas condiciones continuar sería un suicidio tenía que encontrar donde refugiarme y rápido cuando ya estaba desesperado de encontrar algo súbitamente lo vi era perfecto sobre una pequeña colina en medio de un campo cubierto de altas y espesas plantas de bases sextas le llaman los lugareños podía adivinar un tejadillo naranja suspiré de alivio los conozco bien son las subestaciones de bombeo del gaseducto que cruza Galicia del norte a sur dar suministro a las principales ciudades podría valer con un suave giro de volante me metí en el camino que subía a la colina a medida que me acercaba este se iba haciendo más estrecho comido por las plantas en sus bordes casi me doy de bruces con la valla alta de tela metálica solo se veía la puerta el resto del perímetro estaba absolutamente cubierto por una capa de al menos 15 metros de una densa vegetación es imposible llegar a la valla a menos que te abras camino a través de una selva a golpe de machete cosa que dudo que esos monstruos puedan hacer así que solo se puede acceder hasta aquí por el camino y este ni siquiera se ve muy bien era estupendo para pasar la noche afortunadamente la valla tenía un simple pestillo y no un candado enrollado en torno al pestillo había dos simples vueltas de alambre sujetándolo en la posición de cerrado era bastante chapucero pero lo suficientemente complicado como para detener a cualquiera que no fuera un ser pensante o un ser humano tras atravesar la cerca y volverla a cerrar detrás de mí he llegado hasta la caseta es pequeña muy pequeña poco más que el tamaño de una habitación pero es sólida y carece de ventanas tiene una puerta metálica cerrada con llave pero tras unos minutos de forcejeo con la palanqueta que tenía en el maletero he conseguido forzarla el interior es oscuro y polvoriento solo iluminado por una de luz proveniente de una claraboya en el techo y la que entra por la puerta en medio de la estancia se puede ver unas cuantas tuberías manómetros y controladores esta subestación tenía como finalidad la purga de aire de los conductos no sé si queda gas en ellos o no pero desde luego no pienso averiguarlo no voy a tocar esos chismes por nada del mundo lo último que me falta es autogasearme o volar por los aires me he instalado cómodamente en el interior y he dormido casi 12 horas es un tirón era la primera vez en semanas que podía descansar sin oír el permanente golpeteo y ruido de esas cosas es fantástico llevo aquí desde entonces y da la sensación de que podría quedarme aquí para siempre pero no es nada cómodo además el agua se está agotando me queda poco tiempo porque solamente tengo más de medio litro y empiezo a tener sed no puedo permanecer aquí más tiempo eso está claro pero he podido pensar y ya sé cuál va a ser mi próximo movimiento 10 de febrero 2006 12 11 horas entrada 49 antes de que todo empezara yo era un tipo escéptico con respecto al destino pensaba que las señales los presagios eran sólo productos de fábulas y tonterías de vieja ahora esta mañana mientras estaba mirando pesantivamente las llaves del barco de miguel ya no estaba tan seguro de eso tal vez el hecho de que insistiese tanto en lo de su barco era una señal al fin y al cabo si todo el mundo se había ido al infierno en cuestión de semanas en una versión despiadada del apocalipsis las señales divinas no estaban fuera de lugar estaba en el tejado de la subestación dejando macariciar por los rayos del sol matutinos estos últimos días ha subido un poco la temperatura pero a cambio los cielos se han ido encapotando así que cualquier momento es bueno para sentir la luz solar después de tantos días de horror y encierro se agradece profundamente tengo un plan y ese plan pasa por hacer exactamente lo que le dije a miguel que era absolutamente imposible de hacer esto es entrar en la ciudad y llegar hasta el puerto deportivo en la avenida de orimayamar desde allí hacerme con su barco y poner rumbo hacia un sitio que creo que todavía debe ser seguro y donde si no me equivoco tiene que haber electricidad agua comida y gente el paraíso en estos momentos pontevedra está situado en el fondo de la ría del mismo nombre en esta ría en que su punto más ancho puede tener unos 20 kilómetros de orilla a orilla existe una isla la isla de tambo esta isla ha sido a lo largo de los siglos y sucesivamente un poblado celta un oratorio sueco un monasterio medieval un lazareto y desde hace un montón de años un polvorín militar perteneciente a la cercana base naval de marín el polvorín lleva vacío muchísimos años creo que desde los 70 y la isla ahora forma parte de un parque natural y es uno de los pocos trozos de terreno virgen en una zona tan densamente poblada como es la ría de pontevedra ese era mi destino pienso y creo que no sin razón que cuando todo se empezó a ir a la mierda a más de uno se le tuvo que haber ocurrido refugiarse allí en esa isla y edificios militares barracones y almacenes solo se puede llegar en barco y estar rodeada de puertas corrientes además confiaba en que los militares lo hubieran tomado bajo su control en teoría debe ser el punto más seguro en kilómetros a la redonda y es perfecto solo tenía el pequeño problema de conseguir un barco para llegar hasta ella sin quedarme por el camino y eso no iba a ser fácil tenía una idea que aunque algo arriesgada podría funcionar en una esquina de la polvoriente subestación había dos grandes barriles de plástico azul con tapa parecidos a los que se utilizan en las expediciones de montaña para llevar el equipo por las etiquetas supongo que en algún momento contuvieron químicos pero ahora estaban vacíos con alto de trabajo conseguí meterlos dentro del astra tumbando el asiento trasero a continuación tomé la mochila y la cesta del gato y las coloqué como pude dentro del vehículo dejé abandonada la munición de la escopeta pues no sé en qué momento al subirme al auto en mi calle había perdido la zabala así que de nuevo mi armamento se reduce a cuatro virotes de acero y a una gluck con treinta proyectiles tras la ensalada de tiros que les dediqué inútilmente a los monstruos de mi calle al girar la llave de contacto el motor hizo un sonido espantoso chirriante sin duda el recorrido que realicé el otro día por aquel camino de cabras para escapar de mi calle debía haber dañado alguna parte del mismo noté que me bajaba la sangre a los pies si el auto no encendía entonces sí que estaba muerto andando no llegaría muy lejos en cuanto me acercara a una zona más habitada empecé a girar furiosamente la llave de encendido una y otra vez mientras maldecía por lo bajo jesús haz que arranque el puto motor por favor vamos 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 con una explosión ahogada el motor arrancó entré algún jadeo con un grito de alegría metí la primera marcha y comencé a rodar hacia la calzada principal dejando aquel extraño refugio que me había cogido durante casi dos días al llegar a la carretera giré en dirección a la general sabía que una vez que llegara allí las cosas se iban a volver complicadas enseguida pero confiaba que no tener que hacer más de un par de kilómetros antes de llegar a mi destino el camino se me hizo corto muy corto al divisar el cruce de la general apoyé la Glock ya armada en el asiento del copiloto y apreté el acelerador la velocidad iba a ser fundamental con un chirrido de ruedas giré en el cruce y enfilé en dirección norte la calzada estaba desierta aunque solo aparentemente porque ante el sonido de mi motor vi asomar varias de esas cosas de entre unas casas cercanas con un rígido aceleré alejándome de ellos solo tenía que hacer dos kilómetros solo dos putos kilómetros vamos al cabo de 100 metros sin embargo me encontré con el primer problema un accidente dos autos empotrados de frente ocupaban casi toda la calzada manchas de sangre rodeaban toda la escena aunque no se veía ningún cuerpo solo me quedaba un estrecho paso por el arsén izquierdo maniobrando con cautela para no quedarme atascado enfilé el vehículo por el estrecho paso de súbito un golpe brusco en la ventanilla del copiloto dos manos seguidas de un cuerpo aullante salidas no sé de dónde golpeaban insistentemente mi ventanilla con las palmas abiertas casi se me sale el corazón por la boca mierda temblando de miedo conseguí dejar atrás a esa cosa mientras pensaba en mi siguiente movimiento un kilómetro más he visto varios autos abandonados en la calzada o estrellados algunos presentan restos de sangre otros parecen haber sido dejados allí por sus sueños en un momento de pánico o de locura no lo sé más de esas cosas por todas partes ni un solo ser vivo a la vista 500 metros para el desvío ya casi hemos llegado 300 metros 200 metros de repente no sé de dónde han aparecido dos de esas cosas en medio de la calzada una mujer y un hombre no me ha dado tiempo de esquivarlas y las he arrochado el cuerpo del hombre ha rebotado encima de mi defensa y se ha estampado contra el parabrisas reventándolo he pegado un frenazo de golpe cuando he dejado de ver a través de la luna completamente estillada el hombre ha rodado delante del auto con la inercia del frenazo a la mujer creo que le he pasado por encima el puto auto se ha calado he tratado de encenderlo de nuevo pero el motor está mudo y el salpicadero es una constelación de luces rojas no hay nada que hacer murió es curioso pero lo que se me va ha venido a la cabeza en ese momento es que ya no tengo que cambiarle el aceite mierda en serio los pensamientos de ahora son de locos he salido del auto estoy a solo 100 metros de mi destino puedo verlo me he puesto la mochila y he tomado la cesta del gato con un ojo puesto en todas partes he abierto el maletero para rasgar fuera los dos bidones los 100 metros que faltan son cuesta abajo así que los bidones harán el camino solos rodando los he mandado cuesta abajo de una patada a continuación he empezado a andar el hombre se estaba levantando en ese momento con un aspecto horrible tras mi atropello era mayor de unos 60 años tal vez sin dudarlo y antes de que se acercara demasiado he levantado la clock y he hecho fuego a menos de 3 metros la primera bala le ha atravesado el esternón pese a que apuntaba la cabeza solo con el segundo disparo casi a bocajarro le he acertado en la gara es un espectáculo que me perseguirá el resto de mis días no quiero ni siquiera recordarlo una vez que el cuerpo cayó me he girado para ver a la mujer sigue tumbado en el suelo tal vez le he roto la espina dorsal no lo sé pero no me pienso quedar aquí más de esas cosas continúan apareciendo he bajado la cuesta casi tropezando y he llegado junto a los bidones a mi destino perfecto el embarcadero fluvió al delérez estaba vacío aunque yo contaba con ello solo en verano hay un servicio de alquiler de barcas pero no era eso lo que venía buscando desde este punto y corriente abajo el río discurre a través de toda la ciudad hasta desembocar en la ría justo donde se encuentra el puerto deportivo y mi salvación lo único que tenía que hacer era arrojarme el agua y dejarme arrastrar por la corriente hasta llegar al barco de Miguel en el agua esas cosas no podrían tomarme y así podría atravesar toda la ciudad sin riesgo con rapidez he metido la mochila y la pistola en uno de los bidones y lo he cerrado en el otro he metido la cesta del úculo que vuelve a estar maullando desconsoladamente últimamente su vida está sufriendo muchas emociones y creo que ya empieza a estar harto con uno de los brotes he perforado la tapa de ese bidón entrará un poco de agua sí pero al menos el gato podrá respirar con un cabo he atado los dos bidones fuertemente entre sí arrastrándolos me he acercado al borde el agua tenía un aspecto oscuro de verdad poco amistoso ya casi habían llegado hasta mí con una onda inspiración me he arrojado el agua arrastrando los dos bidones una sensación heladora casi me hace gritar al sumergirme en las frías aguas del Erez mierda es febrero y debe de estar a unos 4 grados afortunadamente llevo puesto neopreno pero aún así la sensación térmica resulta espantosa la corriente ha empezado a arrastrarme lentamente brillo abajo mientras esas cosas me contemplaban impotentes desde el embarcadero un par de ellas ha caído al agua pero no las he visto salir a flote supongo que se habrán quedado en el fondo o habrán sido arrastradas por la corriente desde luego cerca de mí no estaban me duele la muñeca de escribir y demás lúculo está demandando su comida insistentemente bueno ya seguiré después 11 de febrero 2006 15 49 horas entrada 50 el frío creo que no hay sensación tan horrible como lo que es el frío cuando lo padeces dentro del agua notas como tus músculos se contraen como tus dedos poco a poco dejan de responder mientras miles de pequeñas agujas van clavando lentamente en todo tu organismo es horrible cuando recorté la capucha de mi traje en endopreno hace lo que parece ya un millón de años no pensé en ningún momento que fuera a volver a usarlo alguna vez para meterme al agua ahora por el cuello recortado me estaban entrando raudales de agua helada del río mientras lúculo y yo nos deslizábamos corriente abajo todo el aislamiento que me podría proporcionar la gruesa capa de endopreno quedaba de esa manera seriamente ilimitado la corriente del río en ese punto era lenta perezosa no había tenido en cuenta que tan cerca de su desembocadura el efecto de la marea alta ralentizaría mucho mi marcha por el contraflujo de las aguas así lo que pensaba que sería un sencillo recorrido de tan solo unos minutos se estaba convirtiendo muy lentamente en una odisea que ya duraba más de una hora y media de todas formas calculaba que ya debía de estar acercándome en uno de los últimos tragos involuntarios de agua comprobé que ya esta era salobre el agua marina y la del río se estaban mezclando tenía que estar muy cerca de la desembocadura del Eres en la ría el principal problema era que estaba anocheciendo el sol en Galicia se pone muy pronto en invierno pues a eso de las 6 de la tarde ya es de noche cerrada poco a poco la oscuridad iba cayendo sobre las aguas y mi visibilidad era cada vez peor eso le añadía una nueva dimensión al asunto y nada buena por cierto ahora corría el riesgo de que atravesando la ciudad a oscuras pasase al lado del puerto deportivo sin verlo y arrastrado por la corriente y la marea baja las aguas me llevaran al corazón de la ría eso sería mi segura sentencia de muerte ya que con esa temperatura del agua y sin nadie disponible para rescatarme lo más probable es que acabara llegando cadáver a mer abierto y totalmente aterido o desamparado en una orilla sin saber que me podía guardar dos metros más allá lo más jodido de todo es que no tenía ni las más mínimas ideas de qué hacer al respecto no se me ocurría nada poco a poco la oscuridad se fue adueñando de las orillas eso en parte me suponía la ventaja de que yo tampoco sería visible de hecho tras coger una bolsa de plástico que me encontré flotando a mi lado y taparme con ella parte de la cabeza desde la orilla tan solo se vería un par de bidones atados y una bolsa enganchada a ellos basura a la deriva nada interesante la tapadera perfecta a medida que el río se iba internando en la ciudad comencé a pasar por debajo de los puentes que comunicaban las dos orillas de alleres el primero que me encontré era el que más me preocupaba era el que me estaba en lo alto de su curso y su distancia al agua era tan corta que si una de esas cosas estaba sobre él y decidía saltar sobre mí me atraparía con toda seguridad cuando pasé bajo él no me atrevía a levantar la mirada no sé si había algo o alguien sobre él pero el hecho es que nadie me vio poco a poco las orillas se iban transformando en un paisaje urbano lentamente edificios calles y avenidas iban surgiendo a mí alrededor a medida que el caos avanzaba de manera perezosa las calles estaban desiertas salvo por la presencia constante de esas cosas que estaban en todas partes docenas cientos de ellos algunos mutilados otros cubiertos de sangre y bastantes de ellos aparentemente intactos vagumbeaban por las calles cercanas en un perpetuo ir y venir la imagen era aterradora impactante sobre todo por el silencio era un silencio total absoluto tétrico no podía oír nada salvo el rumor de las aguas al discurrir a mi alrededor la ciudad estaba silenciosa oscura muerta podía ver los efectos de toda esta mierda sobre ella coches abandonados en las calles con las puertas abiertas accidentes de tráfico por doquier a los que nadie les había prestado ningún tipo de atención algunos locales abiertos otros con las verjas cerradas miles de papeles bolsas y residuos revoloteando por las calles vacías ni una sola luz encendida semáforos muertos farolas apagadas y rotas el viento silbando por las calles desiertas de una ciudad muerta la imagen del vacío la imagen de la devastación la imagen del apocalipsis poco a poco mi visión se fue reduciendo al cabo de unos minutos tan solo podía adivinar la forma de que los edificios estaban tomando que formaban una especie de cañón a mi alrededor la ansiedad empezó a ser mella en mí nunca me ha gustado estar en el agua de noche sin saber qué es lo que hay a mi alrededor agarrado a los bidones mis ojos trataban de perforar las tinieblas buscando adivinar cualquier amenaza real o imaginaria que me acechase mi imaginación enferversida galopaba de manera desbocada treinta veces creí haberme pasado de largo el puerto deportivo y las treinta eran falsas alarmas sin embargo súbitamente la forma fantasmal del club náutico fue surgiendo delante de mí iluminada de forma tenue por la luz de la luna iba a conseguirlo mierda el club náutico de pontevedra un edificio instalado sobre una estructura de pilotes en la orilla del herés tratando de chapotear lo menos posible empezó a mover mis entumidecidas piernas para dirigir la deriva hacia esos postes de ahí tenía pensado subirme a los pantalanes pasar al lado de mi zodiac e ir hasta los amarres del fondo donde estaba fondeado el barco de Miguel era pan comido tres minutos a lo mucho con un esfuerzo titánico después de dos horas en el agua mis brazos dormidos no querían ayudarme a subir al pantalán cuando por fin lo conseguí me quedé tumbado como un pez jadeante absolutamente exhausto sobre el montón de madera si en ese momento una de esas cosas hubiera aparecido por allí podría haberme merendado en cuestión de segundos no podía ni mover un dedo y menos aún defenderme con los ojos cerrados tumbado a lo largo traté de agusar el oído no sé absolutamente nada eso estaba bien con esfuerzo me incorporé y subí los bidones al pontón lo primero de todo lúculo saqué su cesta del bidón y con mis dedos ateridos luché con el cerrojo de la portilla el pobre estaba asustado confundido hambriento y mojado pero vivo al fin y al cabo creo que a mi pequeño amigo se ha ganado un premio ha soportado todo un viaje fluvial sin apenas quejarse aterrado pero sereno era un buen chico con la mochila en la espalda y la cesta en la mano comencé a andar hacia el barco al llegar al pantalán principal me quedé paralizado no podía ser no había ni un solo barco ni uno ni siquiera mi zodiac todo lo que podía flotar y moverse había desaparecido pero ¿cómo? caí de rodillas absolutamente agotado incapaz de pensar bloqueado ante la situación mis peores presagios estaban cumpliendo no había barcos en los últimos momentos del punto seguro la multitud aterrorizada debió correr hacia los muelles y subirse a cualquier cosa que flotara con tal de escapar de esas cosas carajo lo debí de haber supuesto los mastiles de dos veleros sobresalían del agua mientras los barcos que lo soportaban yacían en el fondo del río exceso de carga o falta de pricia supuse esos no habían ido muy lejos poco a poco empecé a ver más cosas la sangre se meló en las venas restos de sangre y agujeros de bala por todas partes bollas de pelea en ese embarcadero había habido una masacre una pelea la muerte por un barco la lucha del más fuerte para sobrevivir un paisaje del infierno dios mío súbitamente tuve un recuerdo tal vez no estuviera todo perdido en la otra orilla fondeado lejos de los pantalanes recordaba haber visto una multitud de ocasiones algún velero eran los barcos que estaban en la lista de espera para conseguir un punto de amarre para sus dueños era una lata pues cada vez que querían embarcar tenían que ser transbordados en zodiac hasta ellos tal vez la multitud no hubiera podido abordarlos tal vez aún quedara alguno resueltamente metí de nuevo al úculo en el bidón así como la mochila en el otro y procurando no hacer ruido me sumergí de nuevo en las oscuras aguas del Eres tan solo eran unas cuantas brazadas pero me dio la sensación de estar cruzando el puto canal de la mancha mi esperanza se iba desvaneciendo a medida que me acercaba nada nada pero espera al fondo contra el reflejo de Venus en las aguas podía divisar un mástil balanceándose quedaba uno mierda quedaba uno si 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 utilizando mis últimas fuerzas chaputí hasta el barco era un 12 metros amplio aeroso de líneas con un bruñido espejo de popa donde podía leerse su nombre corinto mi nuevo barco mi salvación con un último esfuerzo me acarrea la regalada de la popa y subí a bordo con una mirada a mi alrededor comprendí por qué nadie se había llevado este barco y lo que tendría que hacer si es que lo quería para mí 13 de febrero 2006 11 26 horas entrada 51 está lloviendo torrencialmente el cielo matutino es gris plomiso sopla un incómodo viento racheado del norte que arrastra cortinas de agua contra el plexiglas de los ojos del buey de la camareta del corinto mientras ésta atraviesa suavemente las ondas de la ría puedo oír el viento silbando entre las garcias y la lluvia chorreando sobre toda la cubierta estoy cómodamente instalado en un camarote con una taza de humeante café al lado mientras trato de ordenar a mi mente para tener en cuenta los acontecimientos de las últimas horas y planear mi próximo movimiento debe haber un potente temporal allá afuera en mar abierto pues los restos de la resaca están sacudiendo el barco mi barco mi nueva casa de momento cuando subía a bordo del corinto la pasada noche el espectáculo que sabría ante mis ojos no era precisamente esperanzador alguien había estado a bordo tratando de hacerse con el velero pero no había podido lógico por otra parte había restos de sangre por toda la cubierta ya resecos así mismo pedazos de fibra de vidrio y una fea cicatriz en la botarabara atestiguaban que en esa cubierta alguien disparó al menos un arma me pude imaginar la escena perfectamente la noche en que cayó el punto seguro mientras miles de esas cosas inundaban en oleadas las líneas de defensa los civiles refugiados en su interior debieron sentir pánico los barcos amarrados en el puerto parecían la salida lógica así que cientos de personas debieron de precipitarse hacia ellos no todos cabían a bordo por supuesto así que la ley del más fuerte se hizo presente en los pantalanes los restos de pelea eran una buena prueba de ello la pelea posiblemente se extendió en las cubiertas de los barcos mientras estos desatrancaban y salían a navegar sobrecargados y semi hundidos huyendo de la ciudad condenada el río debió arrastrar muchos cadáveres ese día vaya estampa sin embargo algo salió mal en el corinto esa siaga noche algo que no me resultó evidente hasta que llevé a cabo una más detenida inspección el corinto es un 12 metros precioso afilado agresivo producto típico de los astilleros holandeses de rig una cuna de puras sangres de mar la cubierta tiene los acabados de madera de teca y cromados una auténtica preciosidad la distribución interior es amplia y espaciosa ajustada como es siempre en este tipo de barcos pero cómoda no podía entender por qué esa preciosidad aún estaba amarrada cuando hasta el bote del vigilante del puerto una vieja barcaza de madera había desaparecido pero pronto lo comprendí al no estar amarrado en los pantalanes sino fondeado en la desembocadura del río el corinto estaba sujeto al fondo limoso del eres por su ancla esta en vez del corriente cabo de fibra y nylon estaba sujeta por una cadena hoy en día casi no se utilizan cadenas de ancla en los veleros por su peso excesivo y se suele preferir un tipo de cabo similar a las cuerdas de los escaladores para sujetarlas ya que su resistencia a la atracción es muy alta con respecto a su peso y volumen sin embargo el anterior dueño del corinto debió de ser un tipo chapado a la antigua porque su barco aún usaba cadena para sujetar el ancla al pesar más para jalar el ancla tenía que usar un pequeño motor eléctrico situado junto al escobén de prueba el hueco por donde entraba la cadena a medida que ésta iba siendo recogida en la noche de locos en el que el punto seguro cayó un número indeterminado de personas debió abordar el velero con intención de escapar en él haciéndose a la mar mientras parte de ellos se dedicaba a hacer fuego contra otros fugitivos alguien trató de elevar anclas sin embargo ese alguien no debía de tener mucha idea porque no tuvo en cuenta que el limo del fondo posiblemente tuviera las uñas del ancla profundamente sujetas en vez de ganar cadena poco a poco para situarse en su vertical y despegar así el ancla de la succión del fondo que es la manera correcta de hacerlo conectó el motor del cabestrante eléctrico a tope desde el principio este no pudo sacar el ancla con la cadena en diagonal y se empezó a recalentar hasta que finalmente se quemó supongo que el tipo que lo manejaba estaba demasiado aterrorizado con todo lo que sucedía a su alrededor como para darse cuenta de que se estaba cargando el cabestrante después fue demasiado tarde con el motor quemado era imposible elevar el ancla alguien trató de cargarse el soporte a hachazos el hache y las marcas aún estaban presentes en el escobén de proa pero lo único que consiguió fue deslaminar parte de la fibra de vidrio la cadena no podía cortarse y el tiempo se les acababa un barco que no podía moverse no valía nada así que supongo que lo abandonaron por otro objetivo más útil fin de la historia ahora yo estaba en la cubierta del corinto pensando en cómo liberar el ancla del fondo para alargarme de ahí antes de que saliera el sol tenía que conseguir ese velero a cualquier precio podía haber una manera pero eso implicaba mojarme de nuevo en fin acomodando al úculo en el camarote tras secarlo un poco me zambullí de nuevo en las oscuras aguas del herés y empecé a nadar hacia el club náutico una vez allí me dirigí chorreando agua hasta la esquina desde donde podía ver el acceso principal la verja estaba cerrada y podía ver algunos de los monstruos vagando al otro lado ignorantes de mi presencia aquí había huellas de batalla por todas partes los supervivientes antes de huir debieron de cerrar las vallas detrás suya para evitar que esas cosas o tal vez más supervivientes los molestaran mientras partían a mí me venía de perlas pues implicaba que en principio no me iba a encontrar a ningún muerto andante dentro de las instalaciones mi objetivo era una puerta en la parte inferior del edificio incluso sabía dónde se escondía la llave de esa puerta era el almacén donde se recargaban las botellas de oxígeno había estado allí en multitud de ocasiones ahora contaba con encontrar al menos un equipo para poder descender al fondo y liberar el pasador del ancla el punto de unión entre esta y la cadena el eslabón débil por decirlo de algún modo la llave estaba debajo de una boya al lado de la entrada con ella abrí la puerta lo más suavemente posible el cuarto a oscuras resultaba aterrador la escena más absurda de los últimos meses las viví cuando me pareció ver una figura amenazante al fondo y disparé el arpón solo para descubrir unos segundos más tarde que había perforado un traje de buceo colgado de una percha con mi virote muy profesional ¿no? en una esquina cubierto por una lona estaba el equipo de un monitor de buceo no era ninguna maravilla pero tendría que valer comprobé el nivel de oxígeno el de la botella y el funcionamiento de los reguladores y me lo coloqué en la espalda me calcé las aletas y empecé a buscar las gafas solo para descubrir que no estaban allí tendría que sumergirme en las turbias aguas del río oscuras y sin gafas lo que implicaría que tendría que retirar el pasador a tiendas como no quedaba más remedio me arrojé al agua y empecé a nadar interacción al corinto una vez que llegué a la cadena me sumergí hasta llegar al ancla el fondo a unos tres metros y medio era oscuro como el petróleo a tiendas descubrí que el ancla se había enganchado en unos hierros oxidados que sobresalían del lecho por eso el motor se había quemado al manipular con paciencia el pasador de cobre poco a poco se fue aflojando cuando ya tenía dos dedos entumecidos súbitamente el pasador se salió por completo apenas me dio tiempo de sujetarme a la cadena mientras el corinto arrastrado por el reflujo de la varea se empezó a deslizar por la ría en dirección al mar tras trepar por la cadena y desembarazarme del equipo me sequé por primera vez en horas y lancé el rizón el ancla pequeña de emergencia por el escobén de pupa cuando el barco estuvo asegurado me dirigí tambaleándome al camarote y me derrumbé agotado encima de una litera creo que he dormido más de doce horas ahora me he levantado y mientras escribo esto estoy navegando hacia Tambo espero llegar allí en menos de una hora 13 de febrero 2006 19.38 horas entrada 52 vaya mierda Tambo ya no es una opción válida estoy fondeado a unos 50 metros de una de las pequeñas calas de la isla desde aquí en el claro oscuro del atardecer puedo verlos vagando por la orilla de momento no he visto a muchos tan solo a una docena más o menos pero es más que suficiente la isla y quien quiera que se encontrara en ella ha caído cuando ha sido eso no lo sé cuando ha pasado ni puta idea si hay supervivientes tampoco lo sé esto es horrible a lo largo de la mañana he visto ir creciendo el familiar contorno de la isla a medida que la proa del corinto se acercaba a ella he pasado docenas de veces a menos de 100 metros de la isla incluso he desembarcado en ella en unas cuantas ocasiones pese a que está prohibido pero nunca me había dirigido con tanto entusiasmo hacia este trozo de tierra como en esta ocasión por eso la decepción ha sido aún más dolorosa cuando estaba a unos 20 metros de la orilla y estaba pensando cómo ingeniármelas para llegar a tierra sin embarrancar la nave he visto salir por un camino de entre unos árboles a un soldado de marina vestía el uniforme blanco de la base naval e iba con su característico gorro plano aparentemente no me había visto y se dirigía a un sendero que se internaba de nuevo entre la vegetación he corrido hacia la prueba y me he puesto a agitar los brazos como un loco cuando ha trastrabillado con una piedra del camino y casi se cae mostrándome su lado izquierdo le faltaba media cara y su impoluto uniforme blanco tenía un color herrumbroso de sangre fresca no reseca su mirada era vacía perdida como la de todas esas malditas cosas el grito de júbilo que estaba a punto de proferir murió en mi garganta antes de poder salir había llegado allí joder de alguna manera de algún modo pero había llegado ahí con sigilo he vuelto a la cabina y me he pasado toda la tarde bebiendo vino peleón y contemplando con desesperación la orilla tan cerca pero tan lejos no puedo ni plantearme tocar tierra he visto por lo menos una docena así que debe de haber bastantes más no sé cuántos no conozco el interior de la isla y no sé qué sorpresas puede encontrarme no tengo a nadie que me dé apoyo si algo sale mal sería un maldito suicidio he llorado amargamente me he emborrachado he maldecido he escupido con ira sobre la borda mientras esos monstruos vagaban errantes por la orilla al parecer sin ser conscientes de que a unos pocos metros de ellos en el corinto tenían carne fresca a punto de ser servida que se jodan a última hora de la tarde he tomado la determinación lavando el rizo he costeado el extremo occidental de la isla hasta llegar a una pequeña cala que ya conocía en ella hay un mandantial de agua que necesito con urgencia tan solo un pequeño camino empinado comunica esta cala con el interior de la isla no sé si esas cosas serán capaces de bajar por ese sendero de cabras pero si lo hacen les llevará mucho tiempo confiando en esto he remado hasta la orilla en el pequeño chinchorro hinchable del corinto y he llenado el bidón de agua de a bordo y bueno al menos 500 litros de agua he tomado más que suficientes para la travesía que tengo pensada hacer ni uno solo de esos seres ha aparecido mientras hacía la aguada por un minuto he jugado con la idea de subir al camino y crucear un poco por la isla pero la he desechado no soy ningún comando y apenas estoy armado ya me está costando horrores mantenerme a salvo como para encima jugar a los héroes si hay alguien en apuros en la isla lo siento por él o por ella tendrán que arreglárselas por su cuenta en este nuevo mundo solo el que pueda cuidar de su culo tiene posibilidades de ver un nuevo día remando con dificultad he remolcado el bidón lleno de agua hasta el corinto tras esto y dirigiendo una última mirada a la isla he elevado anclas y he puesto rumbo al oeste hacia la boca de la ría hacia mi nuevo destino 15 de febrero 2006 1 19 horas entrada 53 aún estoy vivo eso sí de milagro las últimas 24 horas han sido terriblemente agotadoras a medida que el corinto se iba acercando a la bocana de la ría las condiciones del mar iban siendo cada vez peores estos últimos días una potente borrasca se debe de haber situado cerca de los azahores y está mandando oleada tras oleada de tormentas sobre la costa de galicia las típicas galernas de invierno las que hacen que nadie que esté en su sano juicio salga a navegar fuera de las rías con este tiempo de mierda claro que eso ya no es una opción ahora cuando me fui alejando del tambo mi cabeza no paraba de dar vueltas todo mi grandioso plan de fuga tenía como objetivo traerme de una pieza hasta la isla a partir de ahí serían los militares o quienquiera que controlara el tambo quien pasaría a cuidar de mí pero al descubrir que la isla era un pedazo más del infierno que se había batido sobre la tierra ha supuesto un mazazo enorme por unas cuantas horas no he tenido ni una puta idea de qué demonios hacer al volver a hacer la aguada mientras izaba el depósito de agua a bordo con una roldana mi mirada se posó casualmente en la costa sur de la ría en el puerto de marín estaba absolutamente vacío aquí también cualquier cosa flotante había sido utilizada en la huida incluso los muelles de mar de la base naval estaban desiertos donde normalmente se podían ver dos o tres de las grises y modernas fragatas de la armada e incluso algún portaaviones como el del príncipe de asturias ahora estaba vacía de todo excepto por la devastación el desorden y las docenas de figuras tambaleantes y cubiertas de sangre paseando sin rumbo bien perfecto ¿a dónde coño ha ido toda la gente? no me cabe en la cabeza que se hayan desperdigado a los cuatro vientos deben de haber tenido algún objetivo tal vez otro punto seguro el puerto de Vigo tal vez uno de los más importantes de la costa atlántica europea estaba solo unas 20 millas marinas de allí tal vez esté todo el mundo concentrado en él ¿no? sí eso es con toda probabilidad el punto seguro de Vigo aún resiste y todo aquel que pudo partió en barco hacia allí con la confianza de que por vía marítima el trayecto sería completamente seguro con estos pensamientos borboteando en mi cabeza me precipité hacia el cabo de mi pequeño aclote dispuesto a poner rumbo hacia ese nuevo destino tal vez fuera el cansancio tal vez la excitación producida por estar en movimiento hacia lo que consideraba que iba a ser mi salvación tal vez fueron las ganas tan enormes de salir de allí las que hicieron que no prestara atención pero fuera lo que fuere resulta imperdonable he vivido toda mi vida al lado de la ría y sé perfectamente cuando las condiciones no son las indicadas para hacerse la mar pero esta vez no las ve o tal vez simplemente las ignoré todos los pequeños indicios las crestas de las olas de un color gris sucio las gaviotas volando hacia tierra el viento charreado e inconstante del norte deberían de haber sido como señales luminosas pero mi cerebro no era capaz de procesarlas todos mis pensamientos estaban cifrados en salir de allí cuanto antes al cabo de tres o cuatro horas de navegación estaba absolutamente claro de que el mar iba a estar muy muy movido olas de tres metros sacudían el corinto como una cáscara a la vez que auténticas cortinas de agua se desplomaban sobre la cubierta empapándome mientras yo agarrado a la caña del timón me obstinaba en ganar la boca de la ría si esto ya estaba así aquí adentro no puedo ni imaginarme lo que me podría haber encontrado en mar abierto el viento soplaba furioso inmisericorde el corinto muy marinero se deslizaba entre las olas abriéndolas como un cuchillo mientras entre las rociedas de espuma adivinaba la costa estaba claro de que no podría soportar una situación mucho más tiempo reconociendo lo inevitable decidí poner la prueba hacia el pequeño puerto de Beu a poco más de un par de millas de la salida de la ría para afundar a su cobijo hasta que el tiempo mejorara un poco convencido de que hacía lo que debía hacer cometí el segundo error de la jornada por mucha experiencia que tengas en el mar no puedes nunca confiarte y eso es lo que hice el spinnaker la vela de proa comenzó a flamear cuando giré en dirección a la costa y el corinto se puso contra el viento saliendo de la bañera de popa comencé a dirigirme hacia proa para amarrarla súbitamente una ola de costado golpeó el casco del barco haciéndome perder el equilibrio en menos de lo que se tarda un pestañeo me vi colgado de la borda por un tobillo enredado en una vuelta de un cabo y con todo el cuerpo colgado fuera del barco mientras este avanzaba dando pantocasos sin control hacia la costa me había propinado un fuerte golpe en la cabeza y el hombro contra el casco y supongo que momentáneamente perdí el sentido aturdido no tardé en recuperarlo despejado por las olas que me rompían directamente en la cara casi ahogándome la situación era realmente peligrosa si no conseguía volver a bordo o bien me ahogaba boca abajo o bien me caía y quedaba a la deriva dejando que el barco se estrellara contra las rocas de la orilla y no contaba con que el lúculo se hiciera con el control del barco los gatos no son animales muy marineros que digamos tras unos cuantos minutos de angustia un súbito cambio de viento hizo que el corinto se inclinara hacia la borda contraria súbitamente me vi elevado casi proyectado contra la cubierta de nuevo rectificando la deriva dirigí la proa del corinto hacia el puerto de B.U. el barco lentamente empezó a responder a la presión y poco a poco dejó de sacudirse en menos de un minuto estábamos dirigiéndonos velozmente hacia el puerto con el viento a favor por el costado fue entonces cuando empecé a temblar violentamente había estado a punto de perder la vida podía haberme matado de una forma totalmente absurda o quedar malherido a la deriva y lo que en esas circunstancias era exactamente igual joder sintiendo arcadas asomé la cabeza por la borda y vomité sobre todo la gran cantidad de agua salada que acababa de tragar acababa de aprender una importante lección esas cosas esos no muertos no eran lo único que podía acabar conmigo accidentes enfermedades hambre cualquiera de las causas normales de muerte seguían ahí presentes no se habían retirado simplemente estaban agazapadas en la sombra esperando su oportunidad y si no tenía cuidado podía desfallecer el hecho de haberme pasado los últimos días pensando solo en mis cazadores casi me había hecho olvidarme de algo fundamental el hombre es un ser muy frágil muy muy frágil ahora estoy fondeando en el puerto de Pueyo a una distancia prudencial del muelle mientras la tormenta ruge con intensidad sobre la villa la costa está oscura silenciosa sacudida por ocasionales relámpagos que iluminan por un momento de formas fantasmagóricas las siluetas de los edificios mientras el rugido de los truenos sacude en todo el barco sé que ellos están allí en la orilla creo que ellos también saben que he llegado y lo peor no es eso lo peor es que me he dado cuenta de que necesito algo fundamental y para conseguirlo mañana tengo que ir a tierra justo donde están ellos de nuevo junto a esas cosas de nuevo a la boca del lobo 16 de febrero 2006 10.13 horas entrada 54 nunca me ha gustado la lluvia lo cual en Galicia donde forma parte del paisaje es un sentimiento un tanto absurdo pero hoy mientras contemplaba los chaparrones cayendo sobre la pequeña villa marinera de Bueu he pensado que quizás en el fondo no esté tan mal incluso puede que me sea útil está cayendo agua de forma torrencial desde hace casi 12 horas una tormenta de lluvia y viento está azotando en estos momentos todo ese tramo de costa el mar sacudido y revuelto presenta un color gris acero ominoso que normalmente invitaría a la flota a quedarse amarrada a puerto y a sus marineros a tomarse algo caliente en la taberna pero ahora no hay flota ni marineros por lo menos vivos que yo sepa el corinto pese a estar resguardado detrás del espigón del puerto de Bueu se balanceaba violentamente con los restos de la poderosa tormenta que desde el exterior llegaban hasta aquí las ráfagas de viento sacudían las jarcias y arrastraban auténticas cortinas de lluvia los inbornales casi no daban abasto para expulsar todo el agua que se iba acumulando en la cubierta mientras se entierran la lluvia hacía que apenas se pudiera divisar los edificios de la orilla estar 5 minutos en la intemperie suponía quedar absolutamente empapado un tiempo de perros eso era en definitiva y sin embargo este tiempo me favorecía el sonido del viento y de la lluvia taparían cualquier posible ruido que pudiera hacer en tierra la visibilidad era realmente reducida mientras esta tromba de agua se estaba desplomando desde el cielo creo que en esta ocasión el clima podría ser mi aleado y es que no me quedaba más remedio que bajar a tierra necesitaba con urgencia unas cartas marinas los fugitivos que asaltaron el corinto no fueron capaces de llevarse el barco pero lo registraron a fondo y se llevaron cualquier cosa que encontraron útil entre ellas las cartas náuticas que deberían de estar en el cajón de al lado de la mesa de navegación sin ellas corría el riesgo de chocar con algún bajío o escollera que pudiera haber en la ría de Vigo además en su precipitada huía trataron de arrancar el GPS empotrado en la consola de mando y lo único que consiguieron fue romper su pantalla de cristal líquido ahora estaba absolutamente inservible y yo lo necesitaba aunque solo tuviera que ir costeando hasta Vigo la experiencia de Tambo que me había enseñado la lección de que no podía dar nada por seguro puede que desde ese puerto tuviera que seguir mi camino hacia cualquier otra parte y debía estar preparado para eso además tenía que reponer las provisiones en un nivel cada vez más bajo yo podría exportar un par de días a media ración pero Lúculo me miraba indignado cada vez que me olisqueaba las magras raciones que le servía de comida no sé qué pensará de todo esto pero estoy seguro de que más que los sustos las sacudidas y las mojaduras lo que realmente le molesta a mi pequeño amigo es la catastrófica situación de nuestra despensa y no me apetece tener un motín a bordo aunque sea gatuno la verdad sea dicha está aguantando como un campeón y realmente se lo agradezco es la única compañía que tengo desde hace casi un mes y si no fuera por él con todas esas cosas pululando por todas partes supongo que estaría a medio camino de perder la cabeza tomada la determinación solo me quedaba trazar un plan y la verdad la perspectiva era realmente aterradora no conocía el estado de las calles más allá de lo que podía haber desde cubierta no sabía lo que me podría encontrar al doblar la esquina así que el plan se reducía en llegar hasta la orilla conseguir lo que necesitaba montando el menor jaleo posible y salir de ahí cagando hostias el resto habría que irlo improvisando sobre la marcha me puse el neopreno tomé la glock con sus dos cargadores y el arpón con sus cuatro virotes de acero vacié la mochila en el camarote y con ella colgaba a la espalda descendí hasta el chinchorro que se mecía amarrado al lado del corinto este estaba medio anegado con las aguas de la lluvia y las salpicaduras de las olas haciendo caso omiso a la sensación de frío que me subía por las piernas a medida que me empapaba empecé a remar cautelosamente hacia el desierto que era la orilla hacia el muelle el agua del puerto normalmente turbia y aceitosa presentaba un aspecto extrañamente limpio mientras remaba he pensado que es increíble como casi un mes de ausencia humana puede cambiar el entorno he observado que apenas he podido ver animales estos días excepto pájaros hay cientos de ellos sobre todo gaviotas con un estremecimiento he recordado que las gaviotas aparte de pisívoras son carroñeras supongo que últimamente no les estará faltando alimento y sin necesidad de pescarlo tiempo de vacas gordas para ellas finalmente he llegado a los escalones del muelle dejando amarrado el chinchorro a un stay he subido silenciosamente por los escalones con una breve mirada he contemplado el muelle estaba desierto la tormenta arreciaba en esos momentos el ruido de la lluvia y del viento silbando por las calles se combinaba con el estruendo de los truenos que cadenciosamente se marcaban de fondo era una tormenta horrible el viento azotaba mi cara arrastrando la lluvia a mis ojos resultaba imposible ver u oír nada a más de 5 metros y era perfecto con cautela he cruzado el muelle hasta apoyar la espalda en la lonja del puerto y he asomado la cabeza por la esquina he visto a dos un hombre y una mujer de edad avanzada estaban inmóviles en medio del paseo con un aspecto curiosamente desolado la lluvia chorreaba sobre ellos y les pegaba las ropas al cuerpo he observado que después de casi un mes de uso y de estar en interperia muchas de las prendas de ropa de esas cosas están empezando a desgastarse ahora tienen un aspecto sumamente inquietante como salidos de una película de terror claro como si no lo hubieran tenido antes pegado al muro he comenzado a avanzar y con el arpón y la pistola listos he pasado al lado de ellos a menos de 4 metros y no me han visto la tormenta la oscuridad creciente y la lluvia me han ocultado pero sin embargo de alguna manera me han sentido estoy seguro de ello mientras pasaba a su lado con los nervios tensos como cuerdas de piano parecen haber salido de su trance han empezado a agitarse inquietos girándose hacia todas partes tratando de localizarme sus sentidos físicos tras haber cruzado el umbral de la muerte parecen estar bastante disminuidos pero por otra parte parecen haber desarrollado una suerte de percepción propia que les permite sentir entre comillas a los seres vivos saben que estoy aquí cerca muy cerca pero no saben exactamente dónde pero solo era cuestión de tiempo para que me localizaran tenía que darme prisa mucha prisa deslizándome pegado a las paredes y agachándome ocasionalmente entre los vehículos abandonados en la calzada he avanzado toda la calle hasta una tienda de productos náuticos que sabía que estaba en la esquina ha sido al llegar a ella cuando he sido consciente de dos cosas la primera que la tienda tenía la verga echada mierda seré un imbécil no lo había pensado cómo cojones iba a subir la verga sin electricidad y sin la llave la segunda cosa era que inadvertidamente al menos una docena de esas cosas estaban acercando por la calle hacia mi posición atraídas por la percepción de algún modo necesitaba una solución tenía que ser rápido súbitamente lo he visto estacionada contra la fachada de la tienda ubicada en un bajo de una casa cercana del puerto estaba un furgón de reparto gateando por un capo que me he subido hasta el techo con la lluvia ha sido más difícil de lo que esperaba y he estado a punto de resbalar un par de veces me he puesto histérico mientras esas cosas que se acercaban tenían que trepar mierda 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 por fin he conseguido subir al techo del furgón desde ahí a menos de un metro estaba el balcón del primer piso justo encima de la tienda jadeando he cruzado de un salto casi resbalando en el musgo del borde me he dejado caer en su interior la puerta cerrada estaba acristalada con la empuñadura de la pistola he roto el vidrio me he dado la sensación de que se oía en todas partes aunque ha quedado amortiguado por el ruido de la lluvia torrencial he entrado en la casa ahora estoy en la habitación de piso superior solo iluminado por la tenue luz que entra por las puertas del balcón he oído un ruido bajo debajo de mí mierda no estoy solo aquí adentro 17 de febrero 2006 19 17 horas entrada 55 desde que toda esta mierda se desató ha habido multitud de ocasiones en las que he estado en una situación digamos comprometedora pero casi siempre la necesidad de moverme rápido para salvar mi vida ha tenido la virtud de no dejarme pensar realmente lo que estaba pasando a mi alrededor sin embargo mientras estaba en la planta superior de la casa entre penumbras oyendo el sonido proveniente de la planta baja por primera vez he de reconocer que estaba cagado de miedo respirando entrecortantemente me acerqué a la puerta de esa estancia un dormitorio con una cama antigua monstruosamente grande con dosel toda la casa olía a cerrado y a humedad pero de fondo podía sentir un leve aroma a corrupción a podrido supongo que ya me mentalicé para lo peor al llegar junto a la puerta estiré la mano hacia el elaborado pomo de cristal y con una profunda inspiración abrí la puerta en un tirón mientras saltaba hacia atrás nada tan solo un cuarto a oscuras con manos torpes busqué en el fondo de la mochila vacía y saqué una linterna alumbrando mi camino me introdujo en el cuarto a oscuras podía oír el rumor de la lluvia y del agua cayendo con los canalones mientras de fondo de cuando en cuando sonaban potentes truenos que hacían retumbar toda la casa la puta tormenta estaba encima de nosotros en ese mismo momento para ser sincero conmigo mismo he de reconocer que estaba muerto de miedo la habitación contigua un comedor daba paso a una especie de distribuidor un saguán de donde arrancaba una escalera que conducía a la planta baja supuse que la casa y la tienda de productos náuticos de la planta inferior estaban conectadas por dentro serían del mismo dueño yo que sé lo cierto es que cuando tenía apoyado el pie en el primer escalón e iba a iniciar el descenso he vuelto a oír el mismo puto ruido de antes era como una especie de golpeteo rítmico constante acompañado con cascabeles plan 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 era todo lo que oía pequeños pequeños tintineos y de repente paraba y de nuevo empezaba otra vez con esos puñeteros cascabeles de fondo era para volverse loco el ruido no venía de abajo estaba equivocado provenía de la misma planta donde yo me encontraba justo del fondo de la casa podía haberlo ignorado y simplemente limitarme a bajar las escaleras saquear lo que me hiciera falta y salir por donde había entrado pero mierda todavía sigo siendo humano y los humanos aparte de irracionales estúpidos e imprevisibles somos sobre todo curiosos quería saber qué coño era ese ruido necesitaba saber qué demonios era eso así que cagado de miedo empuñando a la glock en la mano derecha y la linterna temblando a la izquierda me giré y empecé a caminar hacia el fondo de la casa atravesé una especie de salita con un televisor a oscuras un par de sofás algunas revistas que hacía más de un mes y una solitaria calceta abandonada sobre una mesa camilla que tenía otra puerta al fondo el ruido sonaba aquí más potente me estaba acercando al llegar a la puerta acerqué el ojo a la cerradura no sabía absolutamente nada pero el olor a descomposición era más intenso aquí agarrando la linterna con la boca abrí la puerta de un tirón solo para encontrarme con un nuevo pasillo más corto con dos puertas splam el golpe sonó fuerte claro intenso mientras una barada de aire podrido asaltaba mis fosas nasales splam de nuevo dando un par de pasos entrecauterosamente en el pasillo mientras trataba de aguantar las arcadas el olor era nauseabundo más que escabeles enfocando a la linterna a todas partes comprobé que el pasillo estaba libre tan solo sería una serie de antiguas litografías de estampas marineras y las dos puertas las que me hacían compañía una de ellas entreabierta me permitía adivinar un baño cuidadosamente empujé la puerta que se abrió con un audible chirrido mientras paseaba el halo de luz por toda la pieza que estaba vacía splam 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 el chirrido de la puerta de baño había hecho que el cascabeleo y los golpes al otro lado de la puerta cerrada se multiplicaran no era algo producido mecánicamente fuera quien fuera me había oído conteniendo la respiración me planté delante de la puerta aún estaba tiempo aún podía dar la vuelta e irme fuera lo que fuera sabía que estaba aquí y aún no había salido o no podía o no tenía interés en verme y francamente supongo que yo tampoco pero sin embargo tenía que saber qué coño era eso así que agarré el pomo y con un fuerte tirón abría aquella maldita puerta Jesús Dios mío aún me estremezco aquella habitación condenada tenía que haber sido en algún momento el dormitorio principal de la casa una colcha de lino cubría una enorme cama apenas iluminada por los relámpagos que se colaban por las persianas a medio bajar a los pies de la cama desprendiendo un olor infernal yacía el cadáver de una mujer de una edad interterminada enlazada en sus manos tenía una escopeta apuntada hacia arriba se había metido los cañones en la boca y había apretado el gatillo de la mitad superior de su cabeza no quedaba absolutamente nada debía llevar muerta por lo menos tres semanas enfocando la luz hacia lo que un día fue su cara pude ver unos gusanos blancos enormes asomando por el resto de su boca con una arcada me incliné hacia una esquina y estuve vomitando lo que me pareció una eternidad mi pequeña portación en aquel paisaje del infierno splam con un hilillo de bilis colgando de la boca me incorporé como un rayo al oír aquel nuevo golpe enfocando mi linterna a una esquina lo vi joder era un niño de unos tres o cuatro años vestía un pequeño peto vaquero y estaba descalzo estaba sentado en una trona una silla infantil fuertemente sujeto a ella por sus correas era uno de ellos al enfocarlo con la linterna empezó a sacudirse en su sillita produciendo los golpes que había oído antes al chocar contra la pared el cascabeleo era producido por los zonajeros sujetos a la parte delantera de la silla que se agitaban violentamente mientras que con sus ojos vacíos y muertos estiraba sus pequeños brazos hacia mí intentando agarrarme era una estampa demencial asqueado me aparté a una esquina mientras contemplaba ese pequeño monstruo si no me equivocaba la mujer que yacía a mis pies debía de ser su madre de alguna manera su pequeño contrajo el virus y fue demasiado para ella cuando vio en lo que se transformaba seguramente no tuvo valor para acabar con él pero tampoco para seguir viviendo atrapada en esa casa desesperada sola finalmente se pegó un tiro aquel engendro debía de haber llevado amarrado en esas sillas semanas atrapado para siempre incapaz de desatarse y de caminar como todos sus hermanos en busca de sangre caliente y seres vivos el monstruo no dejaba de balancearse inquieto ante mi presencia con la poca sangre fría que me quedaba me eché el arpón a la cara y apunté el virote hacia su cabeza un débil gruñido salió de su boca oscura maloliente mientras agitaba amenazadormente hacia mí noté que lágrimas saladas corrían por mis mejillas mientras apuntaba tembloroso el arpón hacia el niño cerrando los ojos simplemente disparé sé que hice lo que debía pero no puedo evitar pensar que era prácticamente un bebé es la cosa más horrible que haya hecho nunca y me perseguirá por el resto de mi vida recogí de un tiro en el virote ensangrentado y limpiándolo en la ropa del cadáver del suelo abandoné tambaleante esa habitación digna de una estampa del averno tenía que reponerme había ido hasta allí con un objetivo ahora estaba allí tenía que hacerlo por mí por lúculo por poder ver el siguiente día limpiándome las lágrimas comencé a caminar hacia las escaleras que llevaban a la tienda 20 de febrero 2006 13 13 horas entrada 56 estaba oscuro jodidamente oscuro aquellas escaleras que descendían a la planta baja estaban negras como la boca de un túnel el halo de luz de mi linterna me ayudaba a vislumbrar los escalones de madera que se perdían hacia abajo y el pasamanos de hierro forjado que se retorcía en complicadas formas aún tenía temblores y el regusto amargo de la bilis en la boca tenía la lengua como el esparto terriblemente seca en ese momento hubiera matado por un vaso de agua con cautela comencé a avanzar a medida que iba pisando los escalones estos surgían bajo mi peso provocando sonoros quejidos fuera el vendaval se estaba desatando con toda su potencia el viento soplaba con furia y los rayos iluminaban fantasmagóricamente toda la escena un paisaje digno de una película de terror solo que no era una puta película y yo estaba allí en medio de toda esa mierda súbitamente sentí un intenso deseo de dar media vuelta salir corriendo de allí a toda leche y refugiarme en el corinto pero eso ya no era una opción viable no ahora finalmente llegué al rellano a un lado se abría una puerta cerrada con llave pero estas estaban colgadas del pomo de la puerta al usarlas con un sonoro clic las cerraduras abrió bingo con sumo cuidado asomé la cabeza y enfocé la linterna hacia un bulto cercano la luz me mostró un estante donde en ordenadas filas podía haber un montón de carretes para cañas de pescar estaba dentro de la tienda de náutica genial con más confianza de unos cuantos pasos hacia el interior y fui pasando el haz de luz por los distintos estantes mientras mi mente repasaba a toda velocidad mi lista de compras no debía demorarme mucho en un rincón vi unos cuantos arneses de seguridad para veleros después del incidente que había tenido de camino aquí pensé que sería una compra más que lógica tras apoyar el arma el arpón y la linterna orientada hacia mí en una balda cercana comencé a escoger uno de mi talla absolutamente abstraído en la tarea casi me cuesta la vida con estruendo un montón de cañas de pescar amontonadas a mi lado se vino abajo empujadas por un par de brazos de color blanco cerulio tras ellos asomó el resto del cuerpo lívido espectral de un hombre de unos 40 años con expresión muerta en sus ojos y con su boca entreabierta uno de ellos estaba muy cerca y fue demasiado rápido antes de que me diera cuenta lo tenía encima y todas mis armas estaban demasiado lejos de mí para poder servirme de ayuda sus manos como carras me agarraron de un brazo mientras que con el impulso que llevaba me empujaba hacia atrás desequilibrado trastabillé y me caí de espaldas contra un expositor arrastrando el engendro en mi caída montando en un enorme barullo aterrizamos en el suelo entre un montón de brújulas lo tenía totalmente pegado a mí había conseguido sujetarle los brazos y con una pierna semiflexionada entre los dos conseguía mantener su boca a cierta distancia de mi cara su expresión era absolutamente enloquecida y abría y cerraba la mandíbula dando rabiosos mordiscos al aire uno estuvo cerca de arrancarme la nariz demasiado cerca mientras lo sujetaba mi mente pensaba a toda velocidad el muy cabrón estaba encima mío y pesaba bastante además hacía bastante fuerza y no sabía si esas cosas podían llegar a cansarse pero desde luego yo sí lo sabía sabía que yo tenía mi límite empezaba a notar calambres en los brazos la situación empezaba a ser desesperada muy desesperada con un último esfuerzo rodé sobre mi cadera hacia la derecha el cuerpo de ese ser se impactó con estruendo contra el pie de un expositor cercano clavándose una esquina de acero en la base de la espalda cualquier ser humano se hubiera retorcido de dolor ante una cosa así pero él no pareció ni notarlo el muy hijo de puta ahora yacíamos ambos de costado entrelazados en una cama pero con su actitud no era precisamente sensual con el giro uno de sus brazos había quedado aprisionado debajo de mi cuerpo podía notar sus uñas tratando de clavarse en mi piel a través del traje pero por fortuna el neopreno era demasiado grueso y la posición demasiado forzada como para que se pudiera conseguir algo sin embargo ahora ya tenía un brazo libre en medio de la confusión la linterna se había caído y apagado así que estábamos oscuras palpando por encima de mi cabeza empecé a pasar la mano libre por las baldas más cercanas tratando de encontrar algo o cualquier cosa a tientas aferré un objeto cilíndrico y pesado haciendo toda la fuerza posible se lo estampé al ser en la cabeza no pareció notar nada repetí el golpe una y otra vez inútilmente pero nada ahora sabía que esos hijos de puta no se quedaban inconscientes de un golpe en la cabeza pero saberlo no me iba a ayudar a salvar la vida en ese momento con el último golpe sin embargo algo pasó una sustancia líquida resbaladiza y untuosa empezó a caer sobre mí primero pensé que aquel ser estaba sangrando pero era demasiado pastoso y abundante como para hacer sangre entonces pensé que tal vez me había vomitado encima el asco que sentí al pensar lo que una de esas cosas podía vomitar me ayudó a sacar fuerzas de flaqueza soltando su otro brazo empujé con mi pierna semiflexionada contra su cuerpo y me separé de él con el impulso me deslicé hacia atrás a una velocidad sorprendente hasta chocar contra otra fila de estanterías el golpe que me di en la cabeza me hizo ver las estrellas por un momento un millón de puntitos blancos verdes rojos y azules bailotearon delante de mis ojos resbalando me incorporé mientras oía a esa cosa caerse a menos de metro y medio de mí al apoyarse en el mueble me di cuenta de que era el mismo donde había estado apoyado mis cosas tanteando desesperadamente busqué mi arma rezando para que no hubiera caído al suelo junto con la linterna esa cosa mientras tanto trataba de levantarse infructuosamente a mis espaldas gotas de sudor empezaban a resbalar por mi frente de pronto mis dedos entraron con el familiar tacto de la culata de la clock me giré y aún oscuras disparé el disparo en el espacio cerrado de la tienda sonó como un cañonazo mientras mis oídos pitaban mi mente trataba de asimilar lo que había visto a la luz del fogonazo del primer disparo rectificando apunté el bulto que era esa cosa e hice fuego tres veces seguidas el estruendo de los disparos y el olor a pólvora inundaron toda la estancia el ser simplemente dejó de moverse jadeando me agaché buscando a tiendas la linterna con la gloca apuntando a todas partes mientras mis ojos trataban de penetrar las tinieblas cuando la encontré la sacudí y comprobé con satisfacción que no sonaba nada roto apretando el interruptor la encendí de nuevo y pude contemplar la escena parecía que un huracán hubiera sacudido ese pasillo la mitad de los expositores estaban en el suelo o simifolcados como producto del forcejeo el cadáver de esa cosa yacía contra una pared tumbado como si estuviera dormido con un negro y enorme agujero en medio de la frente por donde emanaba sangre sin cesar el suelo estaba cubierto por una espesa capa de una sustancia oleosa desconcertado me agaché a inspeccionar y entonces comprendí que había pasado el objeto con el que le había golpeado la cabeza era una lata de aceite de motor de barco al utilizarla de martillo se había abierto y había derramado todo su contenido sobre nosotros gracias a ella al separarme había ido a parar tan lejos deslizándome y también gracias a ella aquel monstruo había resbalado varias veces dándome el suficiente tiempo para encontrar mi arma Repsol me acababa de salvar la vida no dejaba de resultar irónico estaba empapado de aceite de motor de los pies a la cabeza debía ofrecer una imagen un tanto tétrica de pie en medio de aquella devastación untado de una sustancia oscura y viscosa a medida que la adrenalina dejaba de rugir en mi organismo caía en la cuenta que seguía vivo de puro azar si no hubiera sido por esa lata de aceite y por un disparo afortunado ahora mismo ese cabrón me estaría merendando y yo sería uno de ellos volví a sentir arcadas al menos ya no me quedaba nada para vomitar ese debía ser el padre del niño de arriba ahora entendía cómo se había contagiado el pequeño su mujer encerró a su marido aquí abajo en la tienda cuando vio en lo que se convertía ella escapó arriba con su pequeño sin saber que ya estaba sentenciado vaya mierda la verja estaba echada y no parecía haber más de esas cosas rondando por aquí abajo sin embargo el estruendo de los disparos había atraído a una pequeña multitud que agolpada al otro lado de la verja metálica la aporreaba rítmicamente ahora tenía tres tareas asegurar la zona buscar lo que había ido a buscar y encontrar la manera de escapar de esa puta casa de locos y tenía que darme prisa 21 de febrero 2006 13 15 horas entrada 57 creo que fue Roosevelt el que dijo que solo había que tenerle miedo al miedo mismo se nota que él nunca estuvo encerrado en un bajo comercial a oscuras chorreando aceite de motor y adrenalina y con docenas de monstruos deseosos de matarte aporreando la verja de la entrada a menos de unos dos metros de ti entonces seguro que él también tendría miedo mucho miedo carajo justo después de acabar con esa cosa que tenía a mis pies fui consciente de la magnitud de la situación me derrumpé agotado y tembloroso sobre una pila de chubasqueros sin poder apartar la vista de la verja metálica que se ondulaba cada vez más que una de las cosas que fuera descargaba un puñetazo sobre ella era aterrador no soía ningún otro ruido ni siquiera los truenos de antes la tormenta después de descargar toda su furia parecía haberse disuelto en la atmósfera solo el contiguo gorgoteo del agua por los aliviaderos me recordaba la tromba de agua que acababa de descargarse sobre hueu mientras yo luchaba por mi vida contra aquel guiñapo del suelo apoyándome en la estantería a mi espalda me incorporé con dificultad eché un vistazo cauteloso a mi alrededor y con todos los sentidos alerta rápidamente reconocí toda la planta baja para asegurarme de no llevar ninguna otra sorpresa a mi pequeña excursión todo estaba tranquilo no había ninguna otra puerta y tan solo encontré un pequeño aseo y un almacén donde se apilaban ordenadamente multitud de mercancías diversas nada excepcional excepto una mancha herrumbrosa de sangre oxidada en una esquina del almacén donde supuse que el tipo que me acababa de cargar había padecido la transformación a su último estado allí solo a oscuras tirado como un perro me estremecí de solo pensarlo no disponía de mucho tiempo era cuestión de minutos que esas cosas rodeas en la casa y entonces sí que estaría condenado con celeridad metí en la mochila dos juegos completos de cartas marinas de las costas españolas y norteafricanas uno de la armada y otro del almirantazgo británico siguen siendo de las mejores también me incauté de un gps de buena calidad con conexión de plotter un par de brújulas docenas de pilas de linterna bengalas de señalización una caña de pescar telescópica una caja de anzuelos y sedales un arnés de seguridad y un neopreno de repuesto por si las moscas expuestos en un mostrador había varios modelos de arpones escogí un omersop excelente y un beuchat de carbono así como casi dos docenas de virotes de acero fundido largos y de aspecto ominoso francamente me sentía más seguro con tres arpones cargados que con tan solo uno con todo eso en mi mochila y con los arpones cruzados en el pecho salí de la tienda y subí de nuevo a la planta superior mientras ascendía por las escaleras una risilla histérica empezó a saltarme incontrolablemente no podía dejar de pensar que con esos arpones la mochila el neopreno desgastado y roto y el baño de aceite y sangre cubriéndome todo el cuerpo debía de tener un aspecto maniático de lo más siniestro una vez en la planta superior me dirigí a la cocina a ver que podía sacar el limpio de allí lo último que decía era tener que corretear por toda la villa esquivando a esos monstruos para encontrar una tienda abierta o que no hubiera sido ya saqueada cuando salí de mi casa en Pontevedra había jugado con la idea de plantarme en el carrefour más cercano para conseguir provisiones antes de seguir hacia el barco hasta que caí en la cuenta de que docenas de personas se les habría ocurrido la misma idea en los últimos días del punto seguro lo más probable es que todas las grandes superficies comerciales del país ya hubieran sido saqueadas bien por incontrolados bien por los militares para alimentar a las multitudes de los safe points o por otro tipo de cosas esa comida si aún existía ya no estaba allí y se encontraba fuera de mi alcance por fortuna la despensa de esa casa resultó estar bastante abastecida sobre todo de pasta conservas en lata sal asa de tomate y algo de arroz y harina de trigo asimismo me llevó unos cuantos paquetes de azúcar y dos kilos de café satisfecho me disponía a marcharme cuando en un armario descubrí un auténtico arsenal de potitos de bebé me quedé paralizado mirando hacia ellos consciente de que su destinatario acababa de morir en mis manos hacía escasamente una hora me sentí enfermo de solo pensarlo con lágrimas en los ojos metí toda aquella provisión atesorada por la madre del niño en mi mochila yo no pensaba comérmelos pero estaba seguro de que al úculo le encantarían antes de irme crucé la pequeña salita y lo abrí abrí lo que me parecía un mueble bar de allí saqué un par de botellas de ginebra y para mi alegría medio cartón de malboro pensaba agarrar una buena al llegar a bordo para poder dormir para poder olvidar a esas alturas mi mochila no estaba llena del todo pero pesaba considerablemente más de lo que me parecía importante habida cuenta de que tenía que hacer todo el camino de vuelta y esquivar a la multitud ululante de allá abajo con precaución me asomé a la ventana delantera por donde había entrado era imposible unas dos docenas de no muertos empapados espectrales se acolpaban en el estrecho margen de los seis metros de ancho de la calle pegados a la casa con ligereza me dirigía a la cocina su ventana daba otra calle más estrecha que parecía desierta asomando la cabeza y mirando a la izquierda podía ver el mar esa sería mi salida apoyando la mochila bajé de nuevo a la tienda evitando mirar el bulto del cadáver corté unos seis metros o tal vez más de cabo de un barco de una maroma allí enrollada en el cabo de las manos volví a la cocina y atando un extremo fuertemente a un radiador descolgué el otro por la ventana tan solo tenía que descender por él y ganar el final de la calle antes de que esos mamones me vieran fácil ¿no? sin embargo antes de que pudiera subir la persiana hacia mi bajada para poder asomar mi cuerpo y la precipitación me hizo tirar con demasiada fuerza sonó como una metralleta en silencio de un sepulcral sonido de la calle mierda como un rayo me descolgué por la cuerda y toqué el suelo con cuidado de no fastidiarme de nuevo el tobillo lesionado tras esto eché a correr hacia el final de la calle esquivando fácilmente un par de esas cosas que surgieron en mi camino una de un cruce y otra de detrás de una cabina telefónica simplemente ni me detuve a mirarlas tan solo tomé el lado de la calle más alejado de ellos y seguí corriendo sin mirar atrás no me atrevía en mi mente febril se agolpaban imágenes de una multitud de cadáveres ocupando toda la calzada siguiéndome silenciosamente solo para corralarme en un callejón sin salida y acabar conmigo afortunadamente la calle no era ningún callejón sin salida sino que desembocaba cerca del puerto ya que era paralela a la que había tomado con la ida gateando por la escollera para evitarse el visto me acerqué lentamente al punto donde había dejado el chinchorro este último tramo me costó casi el triple de tiempo un par de moratones al resbalar por las rocas alguna mojadura y muchos sustos en honor a la verdad casi me parto a la crisma gatear por las rocas batidas por los restos de la tormenta sobre una capa de algas trasbaladizas y con el viento empujándome furiosamente es algo que nadie en su sano juicio haría en un mundo normal pero este ya no es un mundo normal es un mundo de cadáveres cuando alcancé la altura del chinchorro trepé la muelle y rápidamente mientras la oscuridad caía me deslice hacia el pequeño bote remando con suavidad en medio de la marejadilla me iba acercando al corinto cuando de repente la sangre se me heló en las venas había algo moviéndose por la cubierta esos cabrones habían de alguna manera llegado hasta allí de repente la sombra se detuvo en su vagar por la cubierta como si me hubiera divisado un largo maullido saludó mi llegada el lúculo mi pobre gato desorientado confuso alarmado por mi tardanza había salido de alguna forma hasta cubierta buscándome casi se me parte el corazón al pensarlo un sentimiento de gratitud y afecto enorme me invadió a medida que me acercaba al corinto y podía verlo empapado y temblando de frío pero orgulloso en la borda del barco había estado vigilante encubierta aguantando toda la tormenta esperando mi regreso ese era mi chico con un último esfuerzo subí a bordo ale el bote y vacié la mochila en el interior después de darme cuenta de cómo estaba realmente enfrente de un espejo una buena ducha y secar convenientemente a un lúculo que no paraba de ronronear a mi alrededor los dos hemos sentado a cenar algo en la bañera de popa contemplando la ahora silenciosa y oscura calle de Bueu donde hace unas horas he estado a punto de dejarme la vida pronto va a amanecer la tormenta ha amainado y es el momento de continuar nuestro rumbo hacia nuestro próximo destino lo que pudiera ser nuestra última esperanza 23 de febrero 2006 19 horas entrada 58 menos mal que el único espejo de a bordo es el que está en el aparador del mini baño así por lo menos no pude verme la auténtica cara de excitación que se me tiene que estar poniendo a medida que el corinto se está acercando a Vigo las últimas 30 horas han sido intensas vibrantes liberadoras con las primeras luces del alba levé el anclote y dejé que el barco se deslizara preciosamente desde el muelle de Bueu hacia el centro de la ría aprovechando el efecto de las corrientes y de las mareas en medio de un silencio sepulcral absoluto solo roto por los chillidos de las gaviotas y los cormoranes el corinto fue derivando con lentitud alejándose de la orilla la mañana era fresca luminosa sin un solo resto de la espantosa tormenta del día anterior un día perfecto para ir a navegar si no hubiera pasado todo este infierno ahora mismo los barcos pesqueros estarían saliendo del puerto y posiblemente también podrían ver algún velero saliendo del club náutico zigzagueando entre los pesados mercantes que se estarían dirigiendo al puerto de marín pero ahora de pie en la popa bien abrigado con una taza de café muy cargado en la mano agarrando la rueda del timón mientras dirigía el velero hasta una zona más batida por el viento miraba a mi alrededor y no veía absolutamente a nadie todo estaba totalmente muerto no había ni un alma me sentía como el último hombre sobre la faz de la tierra y es una sensación realmente perturbadora cuando consideré que la brisa era lo suficientemente fuerte largué la vela a Génova y un pequeño foque y el corinto como un caballo que ha pasado demasiado tiempo descansando saltó hacia adelante rápido y nervioso al cabo de un rato navegábamos a unos buenos siete nudos mientras contemplaba las blancas cabrillas que íbamos dejando en nuestra estela Lúculo apareció desperezándose en cubierta y con un ágil movimiento me saltó al regazo desde que era un poco más que una bola de pelos ha sido como todos los gatos muy independiente pero ahora en medio de todo este caos me resulta difícil sacármelo de encima posiblemente nota de alguna manera Gatuna que el mundo ha cambiado y prefiere estar cerca del único elemento de su universo que no ha desaparecido o sea yo realmente es agradecer del cambio pero cuando un gato persa naranja decide ponerse cariñoso puede ser pesado muy pesado pero aún así es un encanto y mi único compañero de momento a medida que iba pasando la mañana el viento nos iba acercando a la salida de la ría con los prismáticos no cesaba de barrer las dos orillas contemplando a las silenciosas poblaciones tratando de atisbar alguna señal de vida era desolador hueu con barro sansenxo el grove iban deslizándose lentamente ante las bordes del corinto y lo único que podía divisar eran sus edificios oscuros y silenciosos autos abandonados por doquier y muchas muchas de esas cosas paseándose erráticamente por sus calles no podía evitar preguntarme cómo era posible su presencia en sitios que en teoría habían sido evacuados con anterioridad a la caída de los puntos seguros mi teoría es que esas cosas de algún modo conservan una especie de memoria residual de lo que fueron en vida que les lleva a acercarse a los lugares donde habitualmente vivían como idea no está fuera de lugar o sí no está de totalmente errónea aunque a lo mejor es una estupidez pero como por lo visto soy el único ser humano vivo que queda en kilómetros a la redonda supongo que mis teorías son las mejores de esta parte del mundo eso me ha llevado a plantarme la siguiente pregunta si queda alguien vivo en cualquiera de los miles de viviendas que se asoman en la ría qué pensará al ver un velero surcando sus aguas rumbo a mar abierto si yo estuviera atrapado dos kilómetros del mar por ejemplo y tuviera vistas a la ría y viera pasar el corinto creo que me moriría de la angustia por si acaso he rezado porque nadie me hiciera ningún tipo de señal desde la costa o desde la línea de montañas a los alrededores para mí sería imposible acercarme a la costa a rescatar a nadie pero el sentimiento de culpa no me permitiría dejarlos atrás tampoco lo que finalmente me conduciría a una muerte cierta al intentar hacer cualquier estupidez así pensando lo mejor guardé los prismáticos en su estuche y dejé de otear hacia lo que ya estaba quedando definitivamente atrás eso me permitió centrarme en algo muchísimo más productivo Lúculo y yo llevábamos comiendo alimentos envasados o enlatados desde hacía casi dos meses era hora de darle un poco de variedad a nuestra dieta colocando la caña de pescar con un par de cebos por la popa me senté a disfrutar de una agradable mañana de pesca con un cigarro en la boca y el sol bañando mi cuerpo al cabo de tan solo veinte minutos ya tenía media docena de caballas agitándose dentro de un cubo listas para poner a la parrilla era absolutamente maravillosa por unas horas fui capaz de olvidarme de la llegada de esas cosas del puto fin del mundo y de la angustia por la falta de noticias de mis seres queridos por unas horas fuimos mi gato y yo mi barco y el mar algo genial solo cuando entré en el camarote buscando un cuchillo para destripar el pescado mi mirada se posó en mi sucio y desgarrado neopreno y una nube enturbió el día perfecto como un recordatorio de toda la pobredumbre y maldad que estaba vagando expectante por la orilla mi gastado traje que me había salvado la vida en más de una ocasión se balanceaba al ritmo de las olas colgado en una percha en una esquina del camarote como diciéndome no te olvides que tarde o temprano has de volver a tierra por lo menos el pescado asado en la parrilla instalaba en la popa resultó ser sabrosísimo la primera comida fresca en meses viendo al úculo delante de su cuenco temblando de emoción mientras le servía a una caballa hacía que se entendiese la expresión relamerse los bigotes al doblar la punta de la península del morrazo que marca el extremo sur de la ría de pontevedra y el extremo norte de la vecina ría de vigo las cosas cambiaron un poco un fuerte oleaje con ondas de dos o tres metros empezaron a agitar el corinto que sin embargo resultó ser un animal extremadamente marinero largando el spinnaker conseguía hacer quince nudos mientras la proa atajaba las olas levantando auténticos rosiones de espuma grité chillé como un loco con una expresión salvaje mientras las gotas de fría agua marina inundaban la bañera de popa empapándome era liberador era genial la noche de ayer fue un poco más complicada ya que apenas pude dormir pendiente de la ruta del velero las últimas horas han sido absolutamente agotadoras pero geniales el corinto respondiendo excelentemente bien a la caña consiguió entrar en la ría de figo exactamente por donde estaba trazado la carta ahora después de casi treinta horas de navegación ininterrumpida estoy fondeado frente a una playa desierta preparado para echarme un sueño reparador mientras el sol se pone mañana al amanecer cubriré las últimas millas náuticas hasta llegar al frente del muelle de citrion en el enorme puerto comercial de Vigo espero que quienquiera que quede allí me dé una muy merecida y cálida bienvenida el corinto se mecía suavemente bajo una suave brisa de tierra mientras las olas del reflujo de la marea chapoteaban perezosas en torno a su casco afilado su mástil desprovisto de velas se balanceaba lentamente acompañado del ocasional tintineo que producían los pasadores de acero al golpear contra el alumínio del tope y en medio de esa estampa tan bucólica apoyado en la cubierta estaba yo derrumbado contra una escotilla con una botella de ginebra mediana en la mano y los ojos arrasados por las lágrimas Vigo estaba muerto total absoluta y terriblemente muerto un cadáver ni una puta alma se veía desde donde yo estaba fondeado a poco a más de 200 metros de los muelles comerciales de lo que un día fue una ciudad de un cuarto de millón de personas los muelles estaban atestados sí pero de esos monstruos en una cantidad abrumadora como no había visto hasta este momento podía ver cientos de ellos vagando por las instalaciones portuarias arriba y abajo en medio de una devastación sin precedentes todo el puerto parecía un campo de batalla vehículos calcinados enormes naves industriales que parecían haber reventado desde dentro por defecto de algún potente explosivo incluso un par de BTRs del ejército de tierra abandonados y con todas sus escotillas abiertas en medio de un paisaje arrasado y espeluznante cientos tal vez miles de cadáveres parcialmente carbonizados y descompuestos yacían por todas partes caminando entre ese horror ajenos a todo lo que les rodeaba estaban ellos los no muertos los vencedores de la batalla yo tenía toda la maldita razón el punto seguro de Vigo había resistido hasta el final transformado en el último refugio de toda la zona sur de Galicia pero había llegado demasiado tarde a él en torno a los principales atracaderos podía haber la parte más terrorífica de todo ese paisaje infernal docenas de mástiles y de antenas de buques sobresalían semisumergidos del fondo de las darsenas aquí y allá podía haber parte de la estructura de buques semihundidos e incluso un par de cascos panzudos boca arriba enseñando indecentemente las hélices del aire para completar las imágenes del caos de las grúas de puerto colgaban como racimos de fruta madura docenas de cuerpos de ahorcados no era capaz de imaginarme qué especie de carnaval del infierno se había desatado en esos muelles y no haría más de un par de semanas de esos sucesos pero pero el espectáculo era dandesco atroz las huellas de disparos e incendios estaban presentes por todas partes de las instalaciones de Pescanova no quedaba absolutamente nada carbonizadas hasta los cimientos del resto la imagen era para vomitar tan solo unas horas antes cuando me estaba acercando a la ciudad un mal presentimiento estuvo recorriendo la espina dorsal a medida que podía ver cada vez más claramente la metrópoli desde la cubierta del corinto con ayuda de los prismáticos podía distinguir las feas cicatrices que unos enormes y devastadores incendios habían dejado en muchas partes de la ciudad los rescoldos aún humeantes me indicaban que no habían ido los bomberos sino las recientes tormentas las que se habían ocupado de apagar las llamas al atracar frente al puerto fue cuando tuve la certeza de que no me encontraría nadie por allí desde ese momento me había pasado un montón de horas sentado contra la escotilla demasiado atontado como para poder reaccionar no sabía qué hacer no sabía dónde ir por un momento incluso ideas negras y terribles cruzaron por mi cabeza aquello era demasiado impactante para ser verdad solo al cabo de unas cuantas horas una buena cantidad de alcohol y toneladas de autocompasión fui capaz de fijarme en el único aspecto disonante de todo aquel escenario a unos dos kilómetros de la orilla fondeado placidamente se encontraba un viejo y enorme carguero de color rojo con la superestructura blanca profundas marcas de óxido corroían su línea de flotación y en general tenía todo el aspecto de haber pasado momentos difíciles pero estaba en una pieza y sobre todo era aparte del corinto la única cosa flotante que había encontrado desde que salí de pontevedra su sola presencia allí desafiaba toda lógica supongo que lo que me animó a acercarme a él fue la absoluta ausencia de cualquier otra cosa que hacer en ese momento sin mucho entusiasmo y aprovechando que la suave brisa me era favorable levé el ancla y dejé que el corinto se fuera acercando a aquella mole a paso de tortuga mientras me imaginaba la manera de subir a bordo y poder saquear algo de provisiones de pronto pude ver su nombre y su puerto de matrícula Sarén Kivish Nassau rezaban enormes desvaídas letras blancas sobre su popa del tope de su palo mayor colgaba flácidamente y deshilachada una bandera española preceptiva por estas aguas en España de su mástil principal un pedazo de trapo tan descolorido y arrugado que podría haber sido la bandera de cualquier país del mundo y eso siendo generosos y justo al lado el mástil del radar con su antena inmóvil según me acercaba al contraluz pude divisar un extraño soporte que sumaba incongruentemente sobre la borda empecé a preguntarme qué demonios podía pasar de súbito el soporte se levantó y salió corriendo gritando por la cubierta por un instante pensé que me había vuelto loco tan solo tardé un segundo en darme cuenta de que lo que había tomado por un pedazo de acero era en realidad las piernas de una persona colgando por la borda las piernas de una persona las piernas de un ser vivo las piernas de alguien por dios noté como una especie de corriente eléctrica me sacudía todo el organismo pegando un alarido que haría palidecer de envidia a un comanche me precipité hacia la proa y empecé a hacer aspavientos como un loco pronto a la primera figura se sumaron dos más y tras éstas aparecieron por lo menos otra media docena mientras chorretones de lágrimas me resbalaban contra las mejillas fui acercando el corinto al costado del sarín a medida que ajustaba los cabos de las velas y preparaba las huellas de cortesía para amortiguar el contacto contra el casco del carguero no podía dejar de pensar que éstos eran los primeros seres humanos con los que me encontraba en semanas desde arriba me lanzaron un par de cabos que me permitieron amarrear el corinto por proa y proa a continuación me arrojaron una escalera de cuerda por la que comencé a trepar como un mono deseoso de llegar a cubierta y poder abrazar a mis nuevos amigos pero para mi sorpresa lo primero que vi cuando apoyé un pie a bordo y levanté la cabeza fue el negro cañón de un par de fusiles de asalto apuntando a mi cabeza y detrás de ellos con expresión nada amistosa un grupo de tipos de aspecto extranjero había llegado al Sarén Kivish y no era bien recibido algo estaba horriblemente mal con expresión y no era bien con expresión de asalto de asalto de asalto de asalto de asalto de asalto y no era bien de asalto de asalto de asalto de asalto Gracias.